Bebana, Bebana, BebanaRadio.com, BebanaRadio.com, porque ahora, ahora, se sube en la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a las 9 de la noche, 41 minutos. Estamos completamente en vivo abriendo las puertas de la comunicación. En este día tan especial, martes 13 de octubre del año 2020, 18 grados, 8 décimas. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Desde dónde? Estamos transmitiendo. Físicamente estamos en un piso 18, te cuento. El estudio de Bebana ve a la ciudad desde arriba. Yo estoy físicamente en un piso 18. Tengo frente a mí un gran ventanal que me permite observar muchísimos edificios con luces encendidas. Muchísima gente que a esta hora de la noche, 9 y 42, algunos estarán cenando en familia, otros solos, otros escuchando la radio. Pero desde este barrio, San Cristóbal, en Buenos Aires, Argentina, estamos transmitiendo para todo el país y todo el mundo. Quiero saber dónde estás vos. Mira, yo te cuento lo que veo mientras hago el programa. Además de ver el estudio de Bebana, por la ventana, observo el cielo oscuro de Buenos Aires y muchísimos edificios con lucecitas encendidas. ¿Puedo ver una estación de servicio de Avenida Independencia y 24 de Noviembre? La veo desde mi ventana, la Shell. ¿Me contás qué ves vos desde el lugar en el que estás? Hola Héctor, yo estoy en... ¿En qué provincia? ¿En qué barrio? ¿En qué pueblo? ¿Y qué ves? 11, 27, 84, 107, 3. Mandame un audio, dale, mandalo ahora. 11, 27, 84, 107, 3. ¿Me lo contás en un audio? ¿Desde dónde nos estás escuchando y qué ves? Si querés participar por Twitter, reportate. ¡Numeral martes 13, alto miedo! ¡Numeral martes 13, alto miedo! Ahí estamos en vivo, en ese hashtag. Tus historias en audio. 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Si querés participar con un mail, trasnocheparanormal, arroba gmail.com Sí, ¿quién habla? ¿Cómo andás Héctor? ¿Todo bien? Y la verdad, te cuento que estaba recordando un poco lo que eran las experiencias paranormales que teníamos en la radio, en Radio Rivadavia, allá en Arenales, esquina Santa Fe. Y eran fuertísimas, teníamos que trabajar a la noche y no había nadie en la parte de arriba donde era Radio 1. No te haces una idea lo que era ir a buscar café cuando la máquina de abajo no andaba. Sentíamos que habían personas que nos estaban mirando, sentía hasta como que, te juro, había... No sé si era una presencia puntual, pero sentía esa cosa como que me estaban pasando de cerca. Entonces pedíamos siempre, che, me acompañás arriba, me acompañás arriba, porque se necesitaba el café. Pero llegaba un momento que hasta dudábamos en ir porque a todos nos pasaba algo. Después nos enteramos que desde el primer piso se había matado. Una chica que trabajaba en la radio, que ahora no recuerdo el nombre, y que esto que nos pasaba a nosotros, increíbles totales, porque recién arrancábamos a trabajar, lo había experimentado un montón de personas en Rivadavia. Fuerte. Sí, qué fuerte. Gracias por contarlo. También quiero que se conecten contándonos si sos supersticioso o cabulero en este martes 13. ¿Tenés alguna cábala? ¿Sos supersticioso? ¿Te ocurrió algo cuando no respetaste la superstición? En un minuto te voy a contar cuáles son las supersticiones más famosas de Argentina. Pero te invito a contarme la tuya, 11, 27, 84, 107, 3. Por Twitter, numeral martes 13, con número 13. Alto miedo. Numeral martes 13, alto miedo. Hola, Janina Maribel. Bienvenida. Hola, Alejandro Biocchi. Hola, Julieta. Hola, Lolita. Numeral martes 13, alto miedo. Eliana Sánchez, el vikingo. Karina Abril. Globalización. Juanma de la ACD. También en Twitter, numeral martes 13, alto miedo. Hoy hay Historia Central Retro. Sonrisa diabólica. En un minuto comparto con vos un adelanto de nuestra Historia Central. Hoy en vivo, llegará Karola Bilneb. Para hablarnos de las runas. ¿Qué son? ¿Son de otro planeta? ¿Seres extraterrestres trajeron las runas a la Tierra? Ahora, hay un programa muy fuerte que la tiene a ella. Hola, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, May. Bienvenida a la Argentina y al martes 13. Muchas gracias. Hemos sobrevivido este martes 13. Bueno, todavía no terminó. Todavía no terminó. Cuidado. Ay, no, pará. ¿Qué hago? Toco madera, me hago la cruz. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oigan, hoy vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar del martes 13. Porque todos conocemos que hay como una especie de... Le tenemos idea a este día, para decirlo de esa manera. Le tenemos idea, pero ¿alguna vez nos pusimos a pensar por qué le tenemos idea? Muchas veces, como las conductas heredadas. Muchas veces, las costumbres. Bueno, lo cultural se basa en eso también, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Alguna vez nos detenemos a pensar eso? Bueno, hoy vamos a abrir un paréntesis. Vamos a dar un espacio a este por qué hacemos lo que hacemos. A este dicho que dice, no te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Martes 13. Epa, epa. ¿Por qué martes 13? Bueno, tiene una connotación negativa. ¿Se trata de un mito? ¿Esto es realidad? ¿Tiene algún fundamento científico? ¿Vos sabés que hay gente que cambia su rutina entera los martes 13? Es la misma gente, se les llama supersticiosos. La misma gente que no pasa por debajo de una escalera. O que quizás, bueno, el viernes 13 tampoco sale. Y es considerado un día de la mala suerte. Pero, ¿de dónde viene? Lo vamos a contar hoy en la trasnoche paranormal. Porque no es una cosa solamente de América Latina, sino que también está presente en España, en los países anglosajones. Que en realidad, en los países anglosajones, le tienen miedo al número 13, pero no asociado al martes, sino al viernes. Vieron que acá conocemos a los dos, conocemos martes 13 y viernes 13. Bueno, en todo lo que es Latinoamérica y España es martes 13. En países anglosajones y en Italia es viernes 13. Pero en un ratito, te lo cuento. Así que no te muevas de la silla, no te muevas de la cama. No sé cómo escuchas la trasnoche paranormal. No te muevas del auto, no te bajes. Porque en un rato nada más, te cuento de dónde viene y por qué le tenemos tanto miedo al martes 13. Señoras y señores, 9 y 49. Hoy no va a estar en vivo porque está con un compromiso laboral, pero igual sigue participando Jorge Luis Zuckdorf. Que está con nosotros de manera virtual para hablarnos de Rasputín. Jorge. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, el otro día yo había prometido para la semana pasada terminar con la historia de Rasputín. Pero bueno, perdón, me fue imposible. Fue muy muy compleja mi semana. Así que acá está lo prometido. La otra semana habíamos hablado, casi nos quedamos al inicio de la historia. O sea, hablamos que Rasputín era hijo de dos granjeros que había tenido cinco hermanos. Que solamente él y una hermana habían sobrevivido. Que ya desde chico se le veían poderes especiales, como que podía predecir el futuro. Pero que a la vez era un bardo y le encantaba emborracharse y le encantaban las mujeres. Y era todo un caos. Hasta que en un momento él se casa, empieza a tener su familia. Y en un momento deja todo y se va a un monasterio. En ese monasterio parece que se iluminó. Y a partir de ese monasterio empezó a recorrer varios lugares del mundo. Se dice que habría estado en Grecia, que estuvo en Grecia, estuvo en Tierra Santa. O sea, recorrió algunos de los lugares sagrados del planeta, de occidente por lo menos. Y después regresó a Rusia. Y cuando regresó a Rusia ya lo hizo cambiado. Se había transformado en un monje con poderes que todo el mundo se lo reconocía. Hasta tal punto llegaron sus poderes y al reconocimiento de sus poderes que llegaron a oídos de la familia del zar. Exactamente de la zarina. Esto ocurrió en 1905 cuando la zarina Alejandra, sin saber ya qué hacer con su hijo, con Alexei, con el zarevich, con el próximo zar en teoría. Necesitaba que alguien le salvase la vida. ¿Por qué? Porque Alexei, al igual que gran parte de la nobleza europea, sufrió una enfermedad que se llamaba hemofilia. O sea, no coagulaba su sangre. Y después de una caída de un caballo, no se podía recuperar. La herida no se curaba y se moría. Así fue como desesperada Alejandra llegó hasta Rasputín, este hombre que imagínenselo muy alto, muy pálido, dicen, con un pelo negro muy oscuro y unos ojos celestes muy muy penetrante. Con una imagen todo vestido de negro, con una imagen que realmente impactaba. Llegó hasta el palacio en San Petersburgo del zar y curó a Alexei. ¿Cómo lo curó? No se sabe. Hay un montón de teorías. Hay quien dice que en sus viajes por el mundo había aprendido bastante de medicina. Hay quien dice que fue una cuestión de hipnosis. O hay quien realmente dice, no, este señor sí tenía poderes. Bueno, a partir de ahí, Alejandra, Alexandra, lo tomó como el protector de su familia. Y no dejaba que se moviese al lado de Alexei y día a día, cada vez este monje negro, sobre todo por el color de sus ropas hasta ese momento, empezó a tener más y más poder y más influencia sobre Alejandra y sobre el zar. Entonces, a partir de ahí, se transformó en una figura de peso muy importante en la Rusia de ese momento. Tan importante que, primero los boyardos, la nobleza rusa, empezó a fascinarse con esta figura. Que era una figura, otra vez, que participaba en orgías todo el tiempo, que se emborrachaba, que se iba con las mujeres de todos los nobles y los boyardos. Entonces, de golpe, día a día, empezó a ganarse cada vez la antipatía de más y más gente. En paralelo, imagínense, Rusia estaba entrando en lo que terminó siendo la Revolución Rusa, en donde el caos era terrible, en donde veníamos, estábamos por entrar en una guerra mundial. Todo, todo muy complejo y todo junto. Y los nobles empezaron a echarle, en parte, la culpa a este personaje oscuro, que era el que susurraba a oídos del zar y la zarina. Así fue como un día decidieron acabar con todo eso. Pero realmente no era fácil acabar con un personaje como Rasputín. Lo primero que hicieron fue tratar de sobornarlo para que vuelva a su tierra. Él era de Siberia, que hoy no lo dije, lo hablamos el otro día. Le ofrecieron algo así como 2.000 rublos, si no me falla la memoria, un montón de dinero, pero él se negó. Entonces, contrataron a una mujer para que lo acuchillase. Esta mujer lo siguió por todo el camino, lo esperó en su pueblo, en uno de los viajes que hizo a visitar a su familia. Le cortó el estómago y, según cuentan, se le salieron los intestinos para afuera, pero no lo mató. Él se tomó esa herida, se tapó esa herida, llegó hasta el médico y se salvó. Ya la situación era cada vez peor. Y en ese momento, después de este atentado, él hizo la profecía que de alguna manera marcó para siempre o no el destino de Rusia. En ese momento dijo, siento que debo morir antes del año nuevo. Esto lo dijo, justamente el año en que murió. Quiero hacer presente, no obstante, al pueblo ruso, al padre, a la madre de Rusia y a los muchachos, que si yo soy asesinado por comunes asesinos y especialmente por mis hermanos aldeanos rusos, tú, zar de Rusia, no tengas miedo. Permanece en tu trono, gobierna y no temas por tus hijos, porque reinarán por otros cien o más años. Pero si yo soy asesinado por los nobles, sus manos quedarán manchadas por mi sangre y durante 25 años no podrán sacarse de la piel esta sangre. Ellos deberán abandonar Rusia. Los hermanos se matarán entre hermanos, ellos se matarán entre sí. Y de alguna manera, lo que terminaba de decir, era que el zarismo y el zar iban a caer. En un primer momento, el zar lo tomó como una amenaza y no le gustó demasiado, pero pasó. Este personaje era fundamental para que la vida de su hijo siguiese adelante y hubiese descendencia en el trono de Rusia. Así fue como vino el plan más extraño, la conspiración más sorprendente sobre un asesinato. Esta conspiración sobre el asesinato de Rasputin se dio el 29 de diciembre de 1916. Y fue planeada por un grupo de nobles encabezados por un príncipe familiar del zar que se llamaba Yusupov. Y Yusupov tenía una mujer que era muy bella, que era muy famosa en Rusia y que había llegado a su palacio ese día. Y entonces lo invitó a Rasputin con la excusa de hacer una fiesta para presentarle a su mujer. Claramente el monje negro, que de ahí viene este nombre, ¿no? Que después pasó a la historia por todos lados, fue al palacio y tuvieron una fiesta en donde la mujer no se presentó mucho. Sí se sabe que Rasputin comió y bebió muchísimo esa noche mientras esperaba el momento que le presentasen a la mujer más bella de Rusia, como habían dicho. Pero ese no era el plan de Yusupov y de sus secuaces. En medio de la comida, Yusupov puso cianuro, en teoría, una cantidad suficiente para matar a cinco personas. Pero increíblemente a Rasputin no le pasó nada. Era el segundo atentado después del cuchillazo y ya había mucha gente que suponía que Rasputin podía ser inmortal y cada vez entre esa imagen gigante y todo esto que les contaba, daba más y más miedo. Yusupov lo miraba a comer y se comió todo el veneno y empezó a tocar la guitarra y a cantar y llegó un momento donde este señor se enfureció. Bueno, entonces agarró su pistola y le disparó. Fueron muchos disparos, algunos erraron, otros fueron al cuerpo de Rasputin y este gigante vestido de negro cayó. Todos pensaron que muerto. De hecho, hubo alivio entre los conspiradores y, pero por las dudas, cuenta la leyenda que velaron el cuerpo hasta las cinco de la mañana. Parecía totalmente muerto. Entonces, a las cinco de la mañana decidieron deshacerse de la evidencia. Así fue. Así fue como tomaron el cuerpo y lo llevaron al exterior. Piensen, ya era 30 de diciembre, en Europa diciembre es invierno pleno, en Rusia, en el norte de Europa el frío es terrible. Así que fueron hasta el río Neva y en un agujero que había en medio del río congelado, tiraron el cuerpo. Sorprendentemente, recién ahí fue cuando mataron a Rasputin, porque Rasputin murió ahogado. Cuando encontraron el cuerpo y le hicieron la autopsia, todavía tenía agua en los pulmones. O sea, a este señor, a este monje negro, tuvieron que hacer cuatro intentos de asesinatos para realmente terminar con su vida. Lo más sorprendente es que muy poco tiempo después la revolución rusa se llevó a la familia Romanov y nunca más, hasta el día de hoy, volvieron a gobernar. Esta es la historia, esta para mí es una de las conspiraciones más increíbles y sorprendentes de la historia. Hay miles de historias después de Rasputin, de hecho, si buscan en las redes, hasta hay un museo erótico que dice tener el miembro de Rasputin, que era lo que eclipsaba a todas las mujeres de la nobleza rusa. Pero esa es otra historia que si quieren la contamos o si no. Gracias Héctor, abrazo grande. Gracias. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. La noche night. Hola Héctor, querido, que quiero suscribir. La noche night. Fue un atández de Villa Domenico, Bellanera. La noche night. Adrián de Rosario te saluda. Vamos, Ivana. La noche night. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El hipólogo paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Trabajadores, chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Señoras y señores, pasaron dos minutos de las 10 de la noche en la República Argentina. Hoy es martes 13 de octubre del año 2020. Estamos abriendo el ritual radiofónico de cada noche. En vivo hasta las 12. 18 grados 8 la temperatura en Buenos Aires. Bienvenidos a... Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi y hoy usamos en Twitter numeral Martes 13 Alto Miedo. Martes 13 con número. Numeral Martes 13 Alto Miedo. Te invito a empezar a reportarte en Twitter. ¿Desde qué provincia? ¿En qué ciudad? ¿En qué barrio estás en vivo? Numeral Martes 13 Alto Miedo. Bienvenidos a todos a través de FM Concepto 95.5 en tu dial en Buenos Aires. En toda la Argentina en su propia red de repetidoras. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en vivo en Bebana Radio. www.bebanaradio.com en internet. O descargas la aplicación gratuita de Bebana Radio. Ve larga las dos veces, la radio del gatito, desde Play Store o App Store, Bebana Radio. Y tu celu es la radio. Nos escuchás por el teléfono. Quiero que te reportes en vivo desde dónde nos oís. Está misteriosa noche de Martes 13. Podés enviar un WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hola Héctor, te escuchamos. ¿Desde dónde? Quiero saber a dónde estás. ¿Estás cenando o en provecho? ¿Cómo es tu ritual? ¿Terminaste de cenar temprano? ¿Estás en el sillón, en la cama? ¿Estás trabajando? ¿Estás al aire libre? ¿En tu parque, tu patio, en el balcón? ¿Nos escuchás por un teléfono? ¿Por la aplicación de Bebana? ¿Nos estás escuchando en una repetidora? ¿Por radio tradicional? ¿Por Concepto 95-5? ¿Me mandás un video? ¿Al WhatsApp? 11-27-84-107-3. ¿Contando y mostrándonos cómo nos escuchás? Te doy mi Instagram también. A ver quién me empieza a seguir en vivo en este martes 13. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram. Si me seguís ahora, te empiezo a seguir. Arroba Héctor Locutor OK. Estoy actualizando en vivo en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Si me seguís, te sigo. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram ya. Te sigo en vivo. Y te nombro al aire. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime ahora mismo. Hola, Nata Preciosi. Te mando un beso. Te mando un beso gigante. Tu historia tuvo repercusión, claro. Porque la viviste en radio. Escuchá. ¿Cómo andás, Héctor? ¿Todo bien? Y la verdad, te cuento que estaba recordando un poco lo que eran las experiencias paranormales que teníamos en la radio, en Radio Rivadavia, allá en Arenales, a esquina Santa Fe. Y eran fuertísimas. Nos teníamos que trabajar a la noche. Y no había nadie en la parte de arriba donde era Radio 1. No te haces una idea lo que era ir a buscar café cuando la máquina de abajo no andaba. Sentíamos que había personas que nos estaban mirando. Sentía hasta como que, te juro, había, no sé si era una presencia puntual, pero sentía esa cosa como que me estaban pasando de cerca. Entonces pedíamos siempre, che, me acompañás arriba, me acompañás arriba porque se necesitaba el café. Pero llegaba un momento que hasta dudábamos en ir porque a todos nos pasaba algo. Después nos enteramos que desde el primer piso se había matado una chica que trabajaba en la radio, que ahora no recuerdo el nombre. Y que esto que nos pasaba a nosotros, increíbles totales, porque recién arrancábamos a trabajar, lo había experimentado un montón de personas en Rivadavia. Fuerte. 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 Te mando un besonata, querida. Me están siguiendo en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Seguime que te sigo. Los sigo inmediatamente. Manu Hidalgo, Nano Moreira, Liz Butch Hammer, Marce Magli, Raúl. Y todos los que están en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Me seguís y te sigo en vivo. Arroba Héctor Locutor OK. Hoy vamos a vivir una experiencia en vivo con la Spirit Box y los inspectores paranormales que ya están listos. Y en un ratito, vía Zoom, experiencia que vamos a grabar en video y que luego voy a subir a mi canal de YouTube, Héctor Locutor, para que lo puedas ver. Vamos a hacer una sesión de Spirit Box en la casa embrujada de nuestra oyente Noelia. Ya estuvo el otro día, nos mostró su casa, nos relató sobre un extraño reloj y en un ratito, en vivo, volvemos a hacer, en este caso, una sesión de Spirit Box para ver y para escuchar si hay presencias en su casa. Pero hoy también hay Historia Central Retro. En un minuto voy a compartir con vos un adelanto de nuestra historia. Pero antes, en vivo, ¿quién habla por teléfono? Hola. ¿Cómo te llamás? Margarita. Hola Margarita, bienvenida. Tenés una historia para contarnos. No sé si una historia, lo que sí quería hacer una preguntita. Decime. ¿Qué diferencia hay, digamos, a ver cómo te puedo explicar, la parte macumbería con lo que ustedes hacen? Porque una vez comenté a dos personas que yo escuchaba la radio de ustedes y los invité a que escucharan tu radio. Y como respuesta me dijeron, ay no, parte de macumbería nosotros no queremos saber nada. Pero no es macumbería lo que ustedes hacen. Nosotros, primero y principal, no hacemos nada. Es un programa de radio donde la gente relata historias. Aquí no hacemos nada. Solo escuchamos historias paranormales. Claro, eso. Esa es la diferencia. Porque como a mí me gusta explicarlo, entonces expliqué yo esto. Oíme, ¿y a vos te pasó algo sobrenatural, algo paranormal? No sé si paranormal, pero acá en casa lo que pasa es que hace 7 años, bueno, ahora el 15 va a cumplir, cumpliría 16 años el nene, porque él falleció hace 7 años del ensenio. ¿Era tu hijo? Es como que... Sí. Y ahora estoy como que recién ahora como que siento por momento en un lugar específico de la casa donde él siempre se sentaba. ¿Qué sentís? Es como que, ¿viste las mesas de madera? Sí. Como que ahí en la esquina donde él siempre se sienta como que el ruido. Como que cruje. Claro, sí. Mirá, y sentís, digamos, tenés la certeza de que es el espíritu de tu hijo. Sí, supongo que sí, o como que por momento este como que... En este ahora, hace poquito, como que empecé a sentir eso. Como que se empiezan a caer cosas. ¿Y no te da miedo, claramente? No, miedo no. Porque lo que pasa es que, ¿viste? Cuando él nos falló sola, la nena era bebé. Y ella tiene 7 años ahora. Y me dijeron mucha gente, no, vos tenés que estar entera, aunque yo igualmente estoy bien, ¿viste? Claro. También, en todo sentido de la palabra, porque yo como mamá cumplí con mi deber. Claro. Y al cumplir con mi deber, entonces, como que después de que él fue a Cristo, yo estoy tranquila. Pero se siente así como... Una presencia. Como una presencia, sí, esto. Che, gracias por contar la historia. Y te agradezco la confianza. Sí, no, está bien. Gracias. Ya se me he hecho anteriormente la otra... Cuando comenzaron. Cuando ibas a conducir por la radio. Bueno, te agradezco mucho que estés ahí. Te mandamos un beso. Bueno, gracias a vos. Gracias, chau. Fuerte para abrir, ¿no? Una historia real y dura de un ser querido, en este caso un chiquito. En Twitter usamos numeral martes 13 alto miedo. Numeral martes 13 alto miedo. Lulupepa88 está en Twitter. Desde la cocina preparando la comida. Rodolfo, saludos genios. Numeral martes 13 alto miedo. Hoy hay historia central retro. Y este es... Un adelanto. Esta es la historia real de... Sonrisa diabólica. Contada en primera persona. Hace varios años, una de mis mejores amigas, Laura, tuvo un intento de suicidio. Ingirió todo tipo de pastillas en su casa, en la que vivía sola. Yo vivo cerca y justo la iba a visitar un rato después de lo que hizo. Le salvó la vida esa casualidad. El que yo tuviera una copia de las llaves de su casa y que la ambulancia llegase rápido. Le hicieron un lavaje de estómago en el hospital. Y la tuvieron unos días allí. Por la obra social, fue derivada luego a un neuropsiquiátrico privado. Donde evaluarían cuánto tiempo debería ser internada hasta que pasase aquella fase de su depresión y pudiera valerse por sí misma nuevamente. Sus padres vivían en el conurbano y ella se había mudado a capital hacía unos meses. Alquilaba un pH de dos ambientes con un patio pequeño. Dije que vivía sola, pero en realidad la acompañaba guasón. Así lo había llamado ella a su husky siberiano, porque sostenía que ese perro siempre ríe. No solo nunca lo había visto sonreír a ese animal, sino que además me caía bastante mal. No puedo decir por qué. Era una sensación extraña. Para colmo de males, como si no estuviera suficientemente abrumado por lo que le pasaba a Laura. Debía ir a alimentarlo en su ausencia y recolectar la correspondencia. Sus padres se encargarían de pagar las boletas y el alquiler en su ausencia, todavía indeterminada. Aquel perro siberiano era realmente detestable. Miraba fijo cada movimiento mío por la casa y el patio, como si desconfiara o planeara algo. Sé que suena paranoico, pero es lo que yo sentía. Allí en el fondo él tenía su cucha. Era una de esas casitas de madera hecha para perros, ubicada bajo el alero junto al garage. Allí yo le dejaba la comida y bastante agua, como para que tirara todo un día. Así fue por pocos meses, hasta que a Laura le dieron el alta de la clínica. Ella nunca quiso decirme por qué quiso hacerlo, cuál había sido el detonador. Siempre nos contábamos todo, pero se había vuelto extremadamente cerrada con esto. Simplemente decía que no quería hablar de eso y cambiaba repentinamente de tema. Dicen que con el diario del lunes todos vemos los signos de aquel que estaba deprimido y cometió lo que ella había hecho. Pero ni antes ni después vi signo alguno que delatara aquello. Simplemente es como si un día hubiese decidido tomar esas pastillas como si fueran caramelos y al poco tiempo volviese sin cambios a lo que ella era antes. Sin ningún signo o sin ninguna actitud que diera a entender no solamente que intentaría suicidarse, sino que siquiera estaba deprimida. Tenía algunos bajones, como cualquiera de nosotros los tiene, pero nada significativo. Ni siquiera para ella, con todo lo que la conocía, como para que intentara quitarse la vida. Un solo cambio fue el que noté con el correr de los días. Aunque fuese a visitarla, siempre estaba leyendo un libro del que nunca se separaba. Cuyas tapas había cubierto con papel madera y se negaba a decirme sobre qué refería. Y trataba aún más cariñosamente a su siberiano, que todavía me seguía con una mirada extraña. Yo seguí visitándola a diario. Su psiquiatra me había citado cuando la externaron de la clínica para que le reportara lo que creyera pertinente. Y como su mejor amigo, la acompañara lo máximo que pudiera dentro de mis posibilidades. No me pareció, sin embargo, algo digno de comentarle por teléfono, que Laura leía un libro cuya tapa cubría con papel madera y que trataba con más cariño a su perro. El tiempo corrió y ella pudo volver al trabajo tras la licencia por enfermedad que había tomado tras aquel trágico hecho. Sus padres y hermanos, que al principio estaban aterrados y muy preocupados con la decisión que había tomado su hija, ahora estaban mucho más tranquilos y también más... Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central retro de esta noche de martes 13. Eso que escuchaban era solo un adelanto en un rato. La historia completa. Pueden reportarse, numeral, martes 13, alto miedo. Eso tan solo fue un adelanto, gente. Sí, querida. Imaginémonos la historia completa. Por favor. Qué cagazo, qué cagazo, Héctor. 10 de la noche, 17 minutos. Los leo en Twitter, numeral martes 13, alto miedo. Numeral martes 13, alto miedo. Historias reales. En vivo, en el 11, 2784, 107.3. Muchas historias. Hola, Héctor. Bueno, te quería contar una historia que me sucede acá en Santa Fe. Te escucho siempre y casualmente el otro día justo escuché la que han repetido y la historia del coche fúnebre. Y me sucedieron un par de hechos paranormales relacionados a esto. Porque casualmente cuando recién les estaba grabando un audio, así en broma, para mandarles para la apertura. Justo cuando lo empiezo a grabar, veo que acá al lado mío en el auto pasa un coche fúnebre. Que no alcancé a ver quién lo manejaba. Pero lo raro es que iba solo, iba sin el acompañamiento tradicional que van siempre detrás. Y también por una calle que frecuentemente no suelen pasar este tipo de coches. Y que también está muy lejos del cementerio, ¿no es cierto? Acá en la ciudad de Santa Fe. Así que la verdad que fue bastante raro. Justo me pasó al lado mío. Y el otro día también, cuando escuché la historia, a los otros pocos días veo que en un semáforo también me pasa por al lado un coche fúnebre con todo el acompañamiento ahí sí detrás. Y fue justo después de que escuché la historia. Que bueno, no sé por qué, pero bastante raro todo y paranormal. La verdad que eso sí, seguro. Bueno Héctor, saludos. Saludos. 10 de la noche, 19 minutos. Martes 13. Levantarse con el pie izquierdo. Desde muy antiguo, diversas civilizaciones y culturas compartieron la discriminación por los zurdos. El movimiento solar es hacia la derecha. La mayoría de las personas son diestras. En la Biblia, los santificados son los que están a la derecha de Dios. E incluso, en términos lingüísticos, en latín, la izquierda se denominaba sinester, que significa siniestro. Es algo tan arraigado que el día de hoy seguimos usando la superstición levantarse con el pie izquierdo para referirnos en un día en el que todo nos salió mal. Pero el gato negro, un clásico de las supersticiones de mala suerte, a diferencia de la cultura egipcia, la cultura católica, otorgó al gato negro un simbolismo negativo. El negro representa la noche, la encarnación del mal. El diablo, cosa de brujas, si un gato negro cruza en tu camino, hay que tener cuidado. Sin embargo, si el gato negro camina hacia vos, significa que recibirás suerte y sabiduría. Derramar sal. La sal siempre fue un símbolo de incorruptibilidad y por lo tanto símbolo de relaciones duraderas que no se pudren. Si tenemos la mala suerte de derramar por accidente un salero, la tradición indica que debemos proceder a tomar un poco de esa sal y arrojarlo a nuestra espalda, por encima del hombro izquierdo, de lo contrario. Nos arriesgamos a sufrir engaños y decepciones en nuestras relaciones personales. Y vos, ¿qué superstición tenés? De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. La noche night. Buenas noches amigos, desde la cocina de mi casa. La noche night. Hace mucho, mucho, mucho que te escucho, suscripto desde el día uno. Nos encanta la radio. La noche night. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Bueno, hola Héctor. Justo estaba escuchando la historia de una chica que recién acaba de llamar, que soñó con vos. Y bueno, me animo a contar entonces lo que había soñado. Hace más o menos una semana tuve un sueño en el que yo me encontraba como, no sé si era una ciudad o algo así, con un urbano. Y lo veía Héctor, o sea, veía vos, y cruzamos las vías de un tren como si fuera un paso a nivel o algo así. Del otro lado había una catedral muy grande, que no sé, era parecida a Liniers, no me acuerdo. Y tipo, yo intentaba como seguirte, seguir a Héctor. Y bueno, entrábamos a esa catedral y había como una especie de la figura de como un obispo, algo así. Un señor que tenía anteojos, como de antes, como se usaban en los noventas, así de marcos marrones. Tenía canas. En ese momento como que el sueño empieza a tornarse la persona esta, como en un color medio amarronado, medio sepia. Y como que vos me decís, como, bueno, bueno, espera acá, ¿no? Como que yo no podía entrar. Y vos entrabas con esa persona a la catedral. Yo me quedaba afuera observando toda la gente que había. Había como personas en situación de calle, había como gente laburando al costado de ese lugar, de esa catedral. Y bueno, entonces yo salí con esa persona. Yo me quedo charlando con ese obispo y no me acuerdo que era lo que yo estaba charlando con él. Entonces, después, cuando termina esa situación, yo te digo, bueno, crucemos las vías del tren, como que volvamos. Y bueno, y como que vos me decías, esperá, esperá, como que yo cruzo las vías del tren y vos te quedás del otro lado. Seguís hablando con ese obispo y no sé qué onda. Ahí me desperté porque me llamó mucho la atención haber soñado con vos. Y nada, quería saber qué podía hacer. Generalmente yo tengo sueños que son como en un estado de profunda conciencia. También hago meditaciones. Y bueno, y suelo tener estos encuentros cuando duermo, donde me levanto con una sensación como si yo hubiera estado en otro lugar. Y hubiera viajado, ido y me acuerdo perfecto como todos los sueños. Me llama mucho la atención y bueno, quería contártelo porque justo escuché a una oyente que también soñó con vos. Y que nada, me llama mucho la atención. Esto pasó más o menos hace una o dos semanas. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-8407-3. 11-27-8407-3. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Soy Leandro de Pilar, Celaya. Te quería comentar algo que me pasó hace unos años. Que quería saber si tiene respuesta a la acera para... Si me sabrá decir qué es lo que vi. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Yo iba llegando a casa Sebastián, Celaya. Iba llegando a mi casa con un amigo. Y eran más o menos una y media de la mañana, más o menos por ahí. Y de repente, era invierno. Y de repente cuando miro para adelante, como a 50 metros mío veo un fuego en el piso así. En un costado había pasto, había un fuego. Más o menos de 80 centímetros de alto, un fuego grande. Y en eso que lo miré, habrán pasado dos segundos y el fuego desapareció, pero como por arte de magia. Bueno, me digo que más asusté. Lo miro a mi amigo, el que venía al lado mío. Y él me mira y me dice, ¿viste eso? Sí, le digo. Y empezamos a correr para el lado de mi casa. Y nada, me quedó la duda que siempre quise saber qué es lo que vi. Al otro día yo me levanto, me voy y me acerco al lugar donde vi el fuego y no vi nada quemado. Había pasto cortito, no estaba ni quemado, ni había ni nada de carbón, ni esas cosas, ni braza, ni nada. Así que quería saber si la acera me podrá decir qué es lo que vi, si tiene algo que ver con lo paranormal o algo de eso. Bueno, Héctor, muchas gracias. La radio está muy buena, la escucho siempre. Y bueno, saludos y abrazos a todos. Gracias y saludos para vos también, querido. Estamos en vivo y usamos numeral Martes 13 Alto Miedo. Si estás ahí y querés tuitear, numeral Martes 13 Alto Miedo. 13 con número. Numeral Martes 13 Alto Miedo. Pensé que ibas a decir 13 con S. No, no, una noche de domingo me acosté a dormir como siempre. Cerca de las dos de la mañana o tres, entro en una parálisis de sueño. No podía mover ni un centímetro de mi cuerpo, solo movía los ojos. Todo estaba oscuro, temía que algo me estuviera por pasar. Luego sentí cómo tocaba mi cuerpo, la zona de los hombros y más abajo, las piernas, por más de 20 minutos. Luego de ese lapso de tiempo empecé a sentir un peso sobre mi pecho y al mismo tiempo unas manos fuertes sobre mi cuello, intentando estrangularme. No podía respirar, sentía que me iba y que me moría, que me faltaba el aire. En ese momento me armé de valor y comencé a rezar. Pensé que iba a morir. Rezaba llamando a Dios y a la Virgen que me liberen del estrangulamiento que sentía. Luego de unos minutos, sentí mi respiración otra vez. Respiré hondo, sentí mi cuerpo libre de aquel peso, no pude ver nada. El espíritu había desaparecido. Creo que alcanzé a ver una sombra atravesar la pared de mi habitación. Día siguiente del hecho, comencé a ir a la iglesia, a rezar, pedirle a Dios por haberme ayudado y agradecerle. Estuve cerca de un mes rezando y echando agua bendita en mi habitación. Luego de esto, esta entidad no volvió a molestarme. Yo sé que fue el poder de la oración lo que me salvó la vida. Hoy hubiera fallecido y no podría contarlo como realmente ocurrió. Mariana, estos mensajes llegan por WhatsApp al 11 27 84 107 3. Lo podés escribir ahí. Por Twitter abrí su nilo, numeral martes 13 alto miedo, numeral martes 13 alto miedo. O por mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com. Buenas noches Héctor y Mai, soy Maxi Ojeda, los escucho desde el norte. El relato que les voy a compartir le pasó a un compañero de trabajo en una finca conocida de nuestra localidad. En ese entonces yo tenía nueve años. Resulta que esa noche mi papá y los demás muchachos estaban cargando verduras en el galpón de la mencionada finca. En ese momento a uno de los trabajadores le dieron ganas de ir al baño. Mientras hicieron una pequeña pausa, compartimos una picada. Cuando de la nada vimos al hombre entrar al galpón en un estado de shock, no emitía una sola palabra. De inmediato lo llevaron al hospital. El especialista comentó que algo muy fuerte tendría que haber visto para perder así el habla. Después de todo un largo proceso, cuando pudo rehabilitarse, contó que aquella noche vio a una mujer joven llorando cerca del galpón. Estaba dando la espalda hacia la entrada del mismo galpón. Y cuando se acerca a preguntarle qué le pasaba, al voltear su rostro, era un caballo con ojos rojos y con cuerpo de humano. Fue tan pero tan impactante lo que vivió ese día que hasta la fecha quedó un poco afectado por la situación. Bueno, espero que les guste lo que les relaté. Buena semana para todos. Hola a todos, buenas noches. Tengo varias historias paranormales. Una es cuando mi hijo era chiquito. Se fue hasta la punta de mi cama y miraba hacia arriba. En la punta del techo se asustaba. Venía a acostarse al lado mío, se levantaba de la cama y gateaba hasta la punta de la cama nuevamente y miraba y se asustaba. Y así lo hizo varias veces hasta que se durmió. Esa misma noche, cuando dormía, sentía como alguien me respiraba atrás mío. Quedé paralizada del miedo. Mi segunda historia, cuando falleció mi abuela, yo vivía en otra casa y cuando ella murió, volví a su casa. Donde viví de chiquita con ella. Una vez estaba bañándome y escuché como ella me llamaba por mi nombre. No me dio miedo. Nada de eso. Sino que sentí mucha tranquilidad al saber que estaba conmigo todavía. Gracias por contar estas historias. Tenemos una pequeña consulta también para Antonio Lacera, que se la vamos a guardar. ¿Hay alguna explicación desde la parapsicología para cuando a una persona le aparecen rasguños y cortes en el cuerpo y no hay manera de que se los haya hecho ella misma o de una manera lógica? Guardamos esta consulta para Antonio. Para el jueves, que va a estar en vivo. Número, ¿eh? Número al martes 13, alto miedo. Voy a conectarme por Zoom. Vamos a conectarnos en vivo con ellos, que en Twitter son arroba y guión bajo paranormales. Ya saben, venimos siguiendo de cerca un caso, caso real, el caso de Noelia, que vive en una casa embrujada y que el otro día descubrimos que un extraño reloj que la acompaña durante mucho tiempo en distintas casas, tranquilamente podría ser el origen de esas manifestaciones. Está Nahuel, de los inspectores paranormales. Nahuel, querido, ¿estás ahí? Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Amay. Buenas noches para todos. Acá estamos. Estás conectado, pero no te vemos, te aviso. Te escuchamos, pero no te vemos. Está conectado en Zoom. Obviamente estamos grabando este video para después. Ahora sí te vemos, ¿eh? Estamos grabando este video para después subirlo en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor. Héctor Locutor. Bien. Bueno, Nahuel, querido. Primero, contanos dónde estamos parados hoy martes con el numeral justo martes 13, Alto Miedo. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué pasó desde el jueves que charlamos con Noelia? Bueno, la semana pasada estuvimos conversando, ella en primera persona, contándonos ya lo que yo venía relatando mediante lo que yo conocía de su historia, por los mensajes que ella me escribía, los audios que nos mandaba, la preocupación que tenía ella con respecto a lo que venía pasando actualmente en el departamento donde está viviendo. Pero con esa conversación, esas charlas, esos mensajes de ida y vuelta que fuimos teniendo, también nos enteramos de que esto que le viene ocurriendo a ella no es de ahora, sino que le ocurrió desde chica, por decirlo de alguna manera. Y como decís vos, en esa conversación que tuvimos la semana pasada mediante el Zoom también, que lo pudieron ver, ella nos cuenta la historia de lo que vos mencionabas, ese reloj que tiene más de 100 años, que los viene siguiendo de casa en casa, porque también ella nos dijo que en otros lugares donde vivieron también tuvo algunas situaciones puntuales, entonces bueno, vos tomaste la batuta como siempre y propusiste algo que nos gustó a los tres, el hecho de poder volver a hacer este Zoom para compartir con todos, y más que nada también ver la posibilidad si mediante esta comunicación, y yo con la Spiritbox, que ya la tengo acá preparada, podíamos llegar a captar algo también cercano, que quiero marcar un detalle también. Si ustedes se dan cuenta, no sé si te acordás Héctor, que ella nos marcaba un rincón. Sí, un rincón entre el techo y las paredes. Exactamente. Si vos te acordás de ese lugar, está pegado a donde está colgado el reloj. Ah, no me di cuenta. Vamos a hacer una cosa, porque el video de la charla que tuvimos el otro día en vivo, yo ya lo colgué en el canal Héctor Locutor. ¿Por qué no lo van a buscar y lo comparten en Twitter, numeral martes13alto miedo? Por dos razones. ¿Canal de YouTube? En mi canal de YouTube, en Héctor Locutor, fíjense, dicen los inspectores paranormales con Héctor Rossi, no sé cómo le puse, lo van a ver, el cuarto video debe ser. ¿Por qué no lo comparten con el hashtag numeral martes13alto miedo? Para que los que estén escuchando, por concepto 95.5, por FM, por Bebano, por las repetidoras, que vayan al hashtag martes13alto miedo y puedan ver el video. Por lo que dice Nahuel del lugar físico en el que está colgado el reloj y también por las manifestaciones raras que ocurrieron en tu casa, Nahuel. Porque hubo una sombra negra al costado tuyo que yo la vi y si chequeaste el video quedó grabada también. Sí, sí. Bueno, vos en el momento lo marcaste que es en el mismo lugar donde estoy sentado ahora en este momento. Marcabas que acá, a mi izquierda, se vio una sombra en el momento en el que vos me decidiste la palabra a mí para hacer un comentario en base a lo que era el tema del reloj. Te cuento, yo hoy estoy solo. Pedí estar solo el otro día, sí, algunos escucharon la voz de mi hijo, pero bueno, ellos estaban en otro sector de la casa. Yo hoy, por el hecho de lo que vamos a hacer, para que no se mezclen las cosas y para que después no crean que puede llegar a ser alguien más. Realmente, lo de la sombra yo no lo noté hasta que vos me lo marcaste. Si yo fui a ver el video y es real, acá a mi izquierda, en un momento yo estoy conversando y se ve una sombra. Entonces, incluso yo mismo estoy grabando ahora todo esto que estamos charlando. Yo puse la cámara nuestra que usamos siempre para ver si se puede captar algo más. Mismo también para si se puede llegar a escuchar algo diferente de la Spirit Box que ustedes capaz que no lo puedan captar por el audio de los teléfonos. Entonces, la realidad es que sí. Bueno, incluso cuando nos conectamos en la conversación con ella, el cambio, cómo cambió el ambiente. A vos te dolía la cabeza, yo bostezando. Y un montón de gente en Twitter dijo que a ellos también les dolía la cabeza. Bueno, May dijo algo que también es cierto en el sentido de que yo puedo afirmar que es así en el sentido de la sensibilidad de uno. Bueno, me ha pasado de ir a lugares en los que me decían, mirá, yo acá escucho, veo, pasa esto. Entrar y que no me duele la cabeza. Pero entrar a determinados dos lugares es muy bien ponerse un pie allá. Quiero proponer algo. Quiero proponer algo. A ver, y ahí te sigo escuchando. Nahuel, estamos en vivo. Numeral Martes 13, Alto Miedo. Esto es en vivo. Estamos enlazados por Zoom. Se va a sumar Noelia, ¿verdad? Desde su casa. Vos tenés la Spirit Box ahí. ¿Qué más tenés? A ver, mostrala, mostrala. Ahí está. Con la Spirit Box. Bien. Y bueno, vamos a amplificarla un poquito con el parlante para que puedan escucharlo un poquito más fuerte. Porque como dije, capaz que el micrófono no se escucha. Quiero que se sume, May. ¿Por qué no te sumas con tu teléfono y el Zoom en cámara? Ahí hay un trípode. Si querés usar ese trípode para no tener el teléfono en la mano. Te enfocás. Mándame el link por WhatsApp. Te pasamos el link. Para que también, porque no sabemos qué puede pasar. La verdad es que no sabemos. Entonces, que estemos todos de testigos y de protagonistas. Porque a mí me están viendo. Ahí se va a sumar May también a este Zoom. Me gusta que pasen estas cosas en vivo. En vivo. Acordate de bajarle el volumen al mano. Si no, yo te muteo desde acá para que no se retroalimente. Porque estamos en vivo por los micrófonos de la radio también, ¿no? Para que no se retroalimente. Con video. Con video. Y yo te muteo desde acá. Sí, por las dudas. Porque va a empezar a acoplar. Estamos en vivo. Numeral martes 13, alto miedo. Numeral martes 13, alto miedo. Pues me van a escuchar a mí también. Bien. Replicado. Ahí está. Ahí entré. Ahí entré. Eso quiere decir que entré. Para que te muteo. Listo. Estás muteada. Perfecto. Ahora está May también en este en vivo. En vivo en la radio y en vivo por Zoom. Y estamos esperando a Noelia, Nahuel. Ahí le mandamos a Noelia a ver si se conecta. A que se sume en vivo. Estamos en Bebana. En vivo. En vivo por todos lados, ¿eh? Ah, voy a agarrar el trípode, sí. Sí, agarra el trípode. Para poder vivir. Ustedes pueden participar con nosotros con el hashtag numeral martes 13, alto miedo. Numeral martes 13, alto miedo. Desde donde nos están escuchando. Presten mucha atención. Bueno, justo ahora empiezan a ladrar los perros de Nahuel. ¿No les parece algo medio extraño? Los perros de Nahuel, los perros de Majo. Vieron que los animales, ellos... Siempre pasa algo, ¿eh? Siempre pasa algo, ¿no? Parece que se hace a propósito. Pero siempre termina pasando algo extraño. Se está conectando. Ahí le pedí que a ver si está disponible para que se sume. Bien. Sí, incluso, como te digo, yo pedí estar solo hoy acá en el departamento por todo lo que pueda pasar, para que no se mezcle todo. Incluso me ocupé de encerrar a nuestra perra y los perros de afuera parece que están alteraditos. Bueno, esos no son tus perros, entonces. No. Ah, ¿pero no te parece muy justo? ¿Pero no te parece muy justo? Ah, para que hay que sacar el audio mal. Ahí está. Ahí está. Muteate. Ahí está. Quedate muteada. No te parece muy casual para que te voy a acomodar el plano. Ahí está, para que sí se también se... Ahí estamos todos y se va a sumar Noelia. Contame por qué decidiste estar solo. ¿Tenés miedo que las energías que se puedan concentrar hoy en tu casa puedan afectar a tu hijo otra vez como pasó el año pasado? La realidad es que yo soy una persona que no le voy a negar lo que hago a mi hijo, pero dentro de lo que yo lo pueda, digamos, por decirlo de alguna manera, protegerlo, lo voy a proteger. Yo sé que él me ha manifestado varias veces que ve, que escucha, que siente algo. Me pasaba lo mismo con Fedra, que es la madre, que ella también percibe todo eso. Y creo que en ese sentido es como que es suficiente con lo que ellos tienen suyo como para yo sumarle a otra cosa. Y el hecho de que yo realmente tampoco... Yo desconozco. Que hay muchas veces que algunos dicen que no hay que tener miedo y esto y lo otro. No pasa por el miedo, sino que uno generalmente se enfrenta a algo que desconoce. Porque yo cuando entro a la casa de alguien, más que por lo que me cuenta, no sé con qué me puedo encontrar. Y capaz que conmigo esa presencia reacciona de una manera totalmente distinta a la que puede reaccionar con la gente que vive en ese lugar, que es así. Entonces, preferí, por un lado, eso, que no estén por ese tema. Y por otro lado, también por el tema de que no se nos pueda llegar a mezclar las cosas, que no se nos contamine, por decirlo de alguna manera, el resultado que nosotros estamos buscando con lo que pasa acá. Mirá, justamente el otro día, recién acabamos de recibir una consulta para Antonio Laceras que hablaba sobre quizás rasguños o marcas que pueda dejar algún ente. A eso también le tenés miedo, ¿no? Digo, a que se pueda expresar y quizás pasar un límite. Mirá, May, a mí me ha pasado. Yo en su momento con Gustavo, lamentablemente Gustavo siempre era el que lo marcaban, lo arañaban. A mí en una casa, en un solo lugar, me pegaron, que para mí era como si me hubiesen pegado una piña en la espalda y me quedó un círculo rojo. Yo lo mostré, están los videos, mostré fotos. Y después, conversando con esa misma gente, segundos después, yo explicando que había sobre la mesa, nos habían servido un vaso con agua, agua de la canilla, agua común. Y se había llenado de burbujas esa energía que estaba absorbiendo ese vaso de agua. Yo le estaba explicando lo que era. Y me senté y fue como, fueron dos segundos, como si alguien me clavara la punta de un cuchillo en la cintura y hiciera así para arriba. Y me quedó una marca, o sea, sí, la realidad es que, a ver, no es miedo, pero ¿sabés qué puede pasar? Algo de eso, entonces yo busco, a ver, yo estoy buscando algo y si me pasa a mí es una cosa. Pero si yo, digamos, se lo puedo evitar a otro, lo voy a evitar, claramente. Perfecto. Ya está Noelia conectada en vivo, en Zoom. Noelia, nos estás escuchando en vivo. Estás ahí. Está en su casa. Lo que ella define como una casa embrujada o encantada por las manifestaciones que hay ahí. Noelia está enganchada ya en el Zoom. Usamos numeral martes 13, alto miedo. Esa fue la Spirit Box, ¿no? Spirit Box. Sí, disparó. Disparó sola. Es difícil decir Spirit Box. Es como decir Netflix, rápido. Noelia. Mucha gente va a hacer el Netflix. ¿Estás ahí, Noelia? La estamos viendo, pero no tenemos tu cara, Noelia, querida. Vemos el techo en el Zoom. Noelia, hablanos, por favor. A ver si ya te recibimos. Noe. Oye, otra es como el otro día. No tenés audio, ¿no, Elia? Activa el audio como hicimos el otro día, por favor. La Spirit Box funciona así. Vos haces una pregunta y la Spirit Box barre las frecuencias radiofónicas y empieza a mostrar palabras como respuesta. Es así. Exacto, exacto. Y si hay alguna presencia va a usar ese dispositivo, esas frecuencias, ese sonido blanco, como se dice, el sonido, esa apertura, como les digo muchas veces para que se entienda. Mediante ese sonido lo van a utilizar para formar las palabras que obviamente son en respuesta a las preguntas que nosotros podamos llegar a hacerle. Noelia, si nos escuchás, por favor, toma el teléfono y enfocate, mostrate, mientras conectas el audio. Estamos en vivo. Dejó la cámara apoyada y está... Sí, es rarísimo, no le habrá pasado algo, ¿no? Porque está como la cámara tirada, apuntando al techo. Es extraño, ¿eh? Noelia, ¿nos escuchás? Vemos movimientos. Sí, 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 sí. Pero bueno, quizás lo tiene muteado, pensó que estábamos hablando de otra cosa y fue a terminar algún asunto, ¿no? Raro. Noelia, ¿estás ahí? Bueno. En vivo, en vivo. Puede pasar cualquier cosa. Yo te hago una propuesta, Nahuel, mientras ella se reconecta o vuelve. Se puede empezar con la sesión de Spirit Box, se puede hacer una pregunta, como para empezar habitualmente, ¿cómo se empieza? ¿Qué se dice? ¿Qué se pregunta? Yo generalmente, las primeras preguntas que hago es, obviamente, si hay alguien más en el lugar, supongamos en esta habitación, si hay alguien más con nosotros, si hay alguien más con nosotros, generalmente pregunto si vivieron, si fallecieron en ese lugar. Trato de que las respuestas puedan llegar a ser lo más corto posible, que te pueda responder con un sí o con un no, ¿sí? O sea, que sea lo más directo posible para que pueda ser esa respuesta concreta. En este caso, puntualmente, yo, por ejemplo, en la casa de Noelia, habrían dos cosas que me gustaría preguntar. Una, viene relacionada al reloj, si esto que se está manifestando en su casa es algo que está vinculado al reloj. Y otra cosa es, si esa misma manifestación que ella ve, es la misma nena que vieron afuera. Bien. Noelia, ¿nos escuchás? Por favor, toma el teléfono y enfocate a vos. Noelia, me da la impresión de que no nos recibe, pero yo la vi en un momento saludando a cámara cuando se estaba enlazando. Sí, además quedó en un plano como el teléfono caído, apuntando hacia el techo. No le habrá pasado nada, ¿no? Yo pregunto en serio. ¿Alguno tiene... ¿Le podemos escribir un WhatsApp? A ver. Esto es en vivo, ¿eh? Numeral Martes 13, Alto Miedo. Vamos a vivir una sesión de Spirit Box en el aire de la radio. Igual estamos grabando todo esto para subirlo a YouTube, al canal Héctor Locutor, para que lo vean después, para que puedan tener imagen de este momento de radio. Por FM Conceptos 95.5, interactuamos en el numeral Martes 13, Alto Miedo. Y por WhatsApp 11, 2784-1073. Ken Abuel. Perdón, perdón. Ahí le mandé un mensaje pidiéndole a ver si se podía enfocar, porque, como decís vos, a ver si le está pasando algo. Sí, porque claramente no nos está recibiendo o no nos está escuchando, pero no sabemos por qué no nos está escuchando. Muy extraño. Porque conectada quedó. Sí. ¿Se puede hacer una pregunta? Ya estamos dentro de la casa de ella, quiero decirle a la gente, porque el teléfono está activo, enfocando el techo en un extraño plano, donde se ve una especie de ventilador de techo, una cortina y algo más. Unos libros, imagino, apoyados en una especie de biblioteca, no se la ve a ella. Es muy extraño esto, porque habíamos pautado este horario para hacerlo en vivo, porque ella nos recibió. Mientras yo estaba hablando con Abuel y la iba a presentarla, vi que tomó el teléfono, saludó. Y en algún momento, cuando me distraje, vi que el teléfono quedó tirado, apoyado, enfocando el techo. Sí, es más, justo cuando yo le estaba haciendo la pregunta a Abuel sobre el tema de los rasguños en el cuerpo, porque en ese momento ella fue que se conectó. No le habrá pasado nada, esperemos que no se haya desmayado el descompuesto, te digo la verdad, me asusta un poco. Y ahora se fue la imagen, directamente. Bueno, no sería la primera vez que nos pasa, la vez pasada con el zoom de Noelia nos pasó lo mismo. Ahí se ve algo. Noelia, si estás ahí, por favor, toma el teléfono. ¿Se ve su cabeza? ¿Era su cabeza? ¿No te da miedo un poco? Ay, para chicos, no, en serio. No le habrá pasado nada, ¿no? ¿Era su cara mirando desde arriba? ¿Era ella? Me pregunto. Ay, Dios, Dios, Dios. Esto es en vivo, numeral martes 13, alto miedo. Mirá mi piel de gallina. El video después lo subimos a YouTube, Héctor Locutor. Les digo la verdad, es extrañísimo lo que está pasando. Porque está enganchada, pero se veía un plano rarísimo. Como si estuviera parada mirando al... Sí, Noelia, ¿nos escuchás? Hola, chicos. Hola. Ay, Noelia. Bienvenida. Activa la cámara y mostrate, por favor. Ahora desactivaste la cámara. Es que no me sale para la cámara. O sea, o pongo la cámara o el audio. No me salen las dos cosas. Estaba tratando de ver eso. No, no. Activa la cámara. Vas a ver que el audio va a seguir estando. A ver. Activa la cámara tranqui. Así te vemos también. Está bien desastre. A ver. Ahora desactivaste el audio. Tenés que tocar... Ahí, el micrófono está. El micrófono está bien, pero ahora tenés que solo tocar la camarita para que te empecemos a ver. Estar video, no sé cómo debes decir. Fíjate. No me sale. Me aparece la cámara arriba. Me aparece la cámara arriba. A ver. Estamos en vivo. Numeral Martes 13, Alto Miedo. Numeral Martes 13, Alto Miedo. Es julepe, Alto Miedo, pero pegamos nosotros. Sí, es raro. Todo es raro. Bueno, ahora, Noelia, habilitaste solo el micrófono. Tenés que habilitar la cámara. A ver, pará, pará. Me dice... Sí, a ver. Fíjate a ver si tenés la opción de... Ahí está. Quédate ahí, no toques nada más. No toques nada más. Ahí estoy. Sí, no toques nada más. Quédate ahí. Bueno, estamos conectados. No, no pasa nada. Nos asustamos en un momento porque quedó un plano rarísimo. Se vio como una cabeza. No, no, no. Lo había puesto porque lo tenía apoyado en el escritorio viendo a ver cómo hacía. Ah, ok, ok, ok. Bueno, escúchame. Ya estamos listos. Ya estamos listos. Y está la Spirit Box encendida. Ahí me ves. Te vemos, sí. Bien. ¿A dónde vas? ¿En qué lugar de tu casa estás ahora? Estoy en la pieza como el otro día. Bien, bien. Bueno, ese es el lugar. Ahora estoy yendo para el pasillo. Bien, anda al pasillo al lugar del reloj. Si te parece, empecemos en el reloj. A ver qué pasa con ese objeto. ¿Sabés que...? Sí. Yo me olvidé de mostrarles el otro día que hay dos muñecitas... Ah, la miércoles. ¿Qué fue eso? No sé, no fuimos nosotros. ¿Ustedes lo escucharon? Sí, yo escuché un ruido. ¿Lo escucharon? No fuimos nosotros, eh. ¿Qué escuchaste vos, Noe? Un... Cuando toqué el reloj. Ah, pero pará. Esto no es la primera vez que... No, claro. Cuando vos te estabas conectando, también se escuchó como si alguien arrastrase una caja por el piso. No fuimos nosotros. Ah, no, eso no. Yo no lo escuchaba. Ah, yo lo escuché eso. Y el ruido este fue igual. Dios, estamos en vivo. Bueno, ¿qué querías decir de las muñecas? Acá dentro del reloj hay dos muñequitas. Esta es muy tétrica. A verla, mostralas. Es muy vieja. Estás con la cámara al revés. Gira el teléfono y mostrále los objetos, a ver. ¿Ahí? Ahí estamos viendo una puerta, estás mostrando. Ok, perdón. Ahí está. Ahí está. Ahora, ahí está. A verlas... Perdón, perdón. ¿Son como bailarinas? Porque yo no los veo. ¿Eh? ¿Son como bailarinas? Sí, está muy hecha pelota porque inclusive, o sea, tiene los mismos años que tiene el reloj, esta muñequita. ¿Y ellas duermen en el reloj? Duermen en el reloj. Y la otra muñequita no era mía de cuando yo era chiquita. Bueno, que está ahí adentro, digamos. Y esta es, bueno, para la cuerda. Bien, bien. Pero esta muñequita es muy tecrita. Acercala más a la cámara, acercala más al teléfono. Así la vemos. Mirá, mirá. ¿Ahí? Sí, es terrible, mirá. Se ha hecho pelota. Terrible. Era una bailarina. Es terrible. Sí. Ay, mi vida. Tremenda. Es una bailarina negra. Es una bailarina negrita. Es una bailarina negra, mirá. Con un tutú. Se ha hecho pelota ya. Mirame y no me toques porque es muy, muy vieja. Pero esa muñequita... Es de mi amor. ¿Esa muñeca vino con el reloj? Esa muñeca era de mi mamá y a la vez de su mamá. Ah, ok. Tiene historia. O sea, vino con el reloj. Bien, bien. Bueno, estamos listos. Quédate ahí vos, Noelia, para que la energía del reloj es la que entre en este Zoom y en esta sesión. Nahuel, bueno, todo tuyo. Decinos cómo empezamos. Dale, bueno. Yo ahora lo que voy a hacer es encender la Spirit Box. Si te parece, a mí lo que me gustaría en todo caso, si ella puede acercar su teléfono un poquito más al reloj y comentario aparte, me llamó mucho la atención y lo primero que pensé fue lo mismo que dijo Mal. Duermen ahí adentro, o sea, están todo el tiempo ahí adentro. Me parece que ahí también hay algo, o sea, que se están juntando cosas. Nahuel, ¿cómo estás del dolor de cabeza? Yo estoy mareada. Uy, Dios. Perdón, que interrumpa. Por algo lo pregunté. Vamos a aprovechar el momento. Yo enciendo la Spirit Box con el teléfono de Noelia cerca de ese reloj, así tal cual como está ahora. Me gustaría, en todo caso, si ella se anima, que ella haga la pregunta desde ese lugar que va a ser más directa la pregunta que si la hago yo a través del teléfono. ¿Podrá ser? Bien, bien. Sí, sí, sí. ¿Y cuál sería la pregunta para vos ideal, Nahuel, que debería ser Noelia? Y yo, honestamente, con respecto a este reloj, yo lo que le preguntaría es si lo que ella está viendo, lo que ella ve en el pasillo ese, es algo que está adherido o si es alguien que fue dueño de ese reloj. Bien. Con las palabras que ella quiera, pero básicamente yo lo que preguntaría es eso. Si lo que ella ve en el pasillo está relacionado directamente al reloj, ¿está bien? Bien. Van a escuchar un ruido, yo ahora prendo y enchufo la... Pregunta. Sí, Noelia. Perdón que interrumpa. Sí. ¿Quieren que abra la puerta del reloj o con la puerta así cerrada? Para mí abrila, para mí abrila. Ok. Ahí está. Bueno, yo voy a sacar, vamos a quedarnos en silencio nosotros y a quitar la cortina musical. Ahí escuchan bien. Sí, se escucha perfecto. ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se escucha? Yo ya empiezo con el escalofrío, te digo. Esperá, Noelia, ¿no? Héctor. Sí. Perdón, lo único que te voy a pedir es lo siguiente, porque yo ni bien enchufo la Spiritbox, yo voy a escuchar lo que reproduce acá, pero no voy a poder escucharlos a ustedes por el ruido que hace. Perfecto, perfecto. Porque yo aparte no tengo auriculares puestos solamente para eso, para poder, los otros días yo estaba con los auriculares, yo para escuchar la Spiritbox, si yo llego a escuchar alguna respuesta o escucho algo, los puedo interrumpir. Sí, obvio. Vamos a hacer así, vos alejá la, ¿cómo es el procedimiento? Se prende la Spiritbox, hace la pregunta a ella y después escuchamos la Spiritbox, ¿es así? La Spiritbox va a estar constantemente encendida. Que ella pregunte, que dé un tiempo. Claro, pero para escuchar bien, te voy a pedir que alejes la Spiritbox del teléfono en el que estás transmitiendo cuando ella pregunte y la acerques cuando ella dejó de preguntar. Bien, decíle. Bueno, entonces. Dígame cuando quieren que pregunte. Pará, encendé la Spiritbox, Nahuel. Encendéla y alejála. Está encendida. Ok, está encendida. Está encendida. Noelia, hacé la pregunta. Perfecto. Yo lo que quisiera saber es si este reloj tiene alguna energía que nosotros estamos viendo o que está siguiéndonos a cada lugar a donde vamos, a cada casa a donde vamos. Y es lo que nosotros estamos viendo. Sí. Hay varias voces de hombre, escuché yo. Sí, perdón. Tengo erizados los pelos del brazo. Y escuché un ¡ah! en un momento. Perdón, Héctor. No sé si se alcanza a ver. Sí. Dos cosas. Tengo erizados los pelos del brazo. Escuchame un segundito, Noe. Dos cosas. Repito, yo igualmente esto después te lo paso el video, Héctor, porque yo lo escuché acá, capaz que no tan claro, más claro que ustedes en realidad. Cuando yo enchufo el parlante para que se escuche más fuerte, lo primero que yo escucho es un hombre que dice casa. Ah, bueno. Yo no escuché nada. Después hay una voz de una mujer que dice que no. Bueno, seguido de eso, Héctor, vos dijiste que hay muchas voces de hombres, vuelve, que yo remarco siempre lo mismo, hasta el hartazgo voy a decir siempre lo mismo, el mismo tono de voz del hombre que le dijo casa, volvió a repetir lo mismo. Es muy raro que si fuese una frecuencia radial lo que estamos captando como una interferencia, puede hacer el mismo tono de voz y dos veces decir lo mismo. Claro. Dios mío. Sí, yo acá no lo escuché. Quiero decir que después lo que podemos hacer, que Nahuel probablemente lo haga, es apartar la pregunta y adjuntarle la respuesta, de una manera bien clara, que es lo que escuchó acá Nahuel, sin que nosotros podamos detectar de este lado. Sí, sí, sí. Te propongo hacer otra pregunta y la quiero hacer yo. Y hoy vamos a dejar acá por una cuestión de tiempo, pero me parece que vamos a seguir el próximo jueves o el próximo martes, según el tiempo que ustedes dispongan. Cuando quieran. Vamos a analizar la grabación de Nahuel, que es una grabación externa a la radio. Ustedes sepan que lo que están escuchando al aire entra por un micrófono que tiene Nahuel, pero él está grabando el sonido ambiente en su casa, por lo tanto tiene mejores matices de voz. Yo, la pregunta que quiero hacer es... Y además tiene el oído entrenado. Y además tiene el oído entrenado. Claro. La pregunta para mí es a ese reloj. La pregunta es a la Spirit Box y a la entidad que esté ahí. Porque yo estoy seguro que hay una entidad en el reloj. Lo que pregunto es, ¿qué necesita esa entidad? ¿Necesita que la ayudemos a salir de ahí? ¿Está atrapada? Esa es mi pregunta. Estamos, escuché. Estamos. Son muchos. Fue tremendo. Encima fue inmediato. Inmediato fue. Perdón. Dos minutos, te pido. Se me pararon los pies. Ya, bueno. Cuando empezaste a preguntar, estoy mareado. Después te pido, fíjate. Yo también. Me mareé. Dios. Es la segunda vez que me pasa. Estoy mareado. Ni bien yo enganché y me emociono. Esto es real, ¿eh? No estoy haciendo ningún acting. Me vino una angustia a mí también. Cuando yo entufé la Spirit Box, Héctor. Seguido a tu pregunta, ¿se escuchó seguido? Sí, 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 sí. Con diferentes tonos de voz, se escuchó esa respuesta. Yo lo escuché y me pareció que por ahí era mi oído. Eso yo no lo escuché, pero escuché clarito el estamos. Chicos, yo quiero decirles algo. Eso no escuché. Yo no soy una persona sensitiva. No tengo, de verdad no tengo experiencia en estos temas. No me han pasado, no he tenido cuestiones paranormales. Pero, de verdad, cuando recién prendiste la Spirit Box, nos miramos con Héctor porque se escuchó, estamos claramente. Y enseguida se me pusieron los pelos de punta en los brazos y me vino una angustia en la garganta. Yo no sé si eso es algo normal, Nahuel. No, May. Yo estoy mareada desde que abrí el reloj. May, eso que vos estás sintiendo es lo que yo te estoy explicando. Cuando Héctor empezó a hacer la pregunta, me empezó a doler la cabeza y como que me sentí mareado, como que no podía estar quieto. Se me movía la cabeza. Cuando yo enchufo la Spirit Box y escucho la misma respuesta que escucharon ustedes y seguido de sí, 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 varias veces. Ustedes, cuando vean el video, lo van a escuchar y se me, como si se me hubiese hecho un nudo en la garganta. Sí, 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 angustia. Y la realidad es que es muy mal. Yo tengo los pelos de los brazos parados. Dios. Y estoy mareada desde que abrí el reloj. Yo quiero decir algo. La pregunta que hice no fue casual. Yo tengo la certeza, y ahora la acabo de confirmar, de que ese reloj encierra varias cosas. Ya sabemos que hay entidades y son varios los que están. Bueno, hagamos una cosa, porque hay... Y te voy a proponer algo, Noelia, cerrá el reloj. Cerrálo. Nosotros estamos grabando esto para la gente que nos está escuchando por radio. Quédense tranquilos que en un rato yo voy a subir el video en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Pero ustedes tienen la posibilidad después de escuchar el programa grabado para repetir esta parte del programa, que ahora por una cuestión técnica no podemos repetir, no podemos alterar la grabación, pero estamos en vivo. Busquen después el programa grabado, y te propongo que para el jueves analicemos esto que acaba de pasar, más el audio tuyo, Nahuel. El jueves analicemos estos audios, y démosle descanso a Noelia también. Pero el próximo martes volvamos en vivo. El próximo martes volvamos en vivo en Zoom. ¿Qué te parece, Nahuel? Cuando quieras. Sí, cuando quieras, obvio. Noelia, ¿vos estás de acuerdo? Sí, por supuesto. ¿Y Nahuel? No tenés que preguntármelo dos veces, sabés, que sí, y más con lo que acabamos de vivir. O sea, sí. Está conmovido, ¿eh? Está conmovido. No, yo quiero decir algo, les voy a proponer algo. Me parece que el jueves, si a vos te parece bien, Nahuel y a todos, el jueves vamos a volver a enlazarnos, vamos a escuchar estos audios, la repetición, porque además de acá el jueves yo tengo tiempo de cortar el audio del aire, ralentizarlo, filtrar el audio. Puedo hacer muchas cosas técnicas para ayudarnos a descubrir qué dijo y qué dijeron esas voces. Pero vos también tenés el sonido de tu cámara, Nahuel. Sí, yo ni bien terminamos de comunicarnos con ustedes ahora, me voy a poner a bajar este video para poder hacértelo llegar lo antes posible. Bueno, hacerme, y vos te zamay, hacerme llegar el video y el corte de audio. Yo estoy con los pelos erizados y no sé si se alcanzó. No hay que tener miedo igual, ¿eh? Yo lo que les digo es, hagamos una cosa lógica. El jueves vamos a poner al aire el audio de la cámara de Nahuel, el audio del programa ralentizado. Y te propongo, Nahuel, que el jueves en este bloque sumemos al doctor Antonio Las Heras para que nos dé una respuesta a esto que estamos viviendo. ¿Qué dicen? Sí, para mí es un placer. Bueno, lo vamos a sumar por Zoom también a Las Heras. Y el martes que viene volvemos a tu casa, Noelia. Sí, cómo no, cuando gusten. Gracias por abrirnos las puertas, Noe. No, por favor, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. No, un beso, un beso. Quédate, no te vayas todavía. Un beso enorme. No te vayas, quédate todavía, quédate. Y Nahuel, te despido. Te invito entonces a volver el jueves. Y también descansemos, porque se mueve mucha energía. Y hay que darle descanso también al otro plano. No hay que obsesionarse con estos temas, ¿no? Entonces, te propongo, decime cómo hacen para conectarse con vos, Nahuel, con los inspectores. Y el jueves ya estamos de nuevo en vivo. Bueno, como decís vos, siempre, cada vez que nos presentás, nos pueden escribir a Twitter, que es arroba y guión bajo paranormales. En el Instagram nos encuentran como arroba inspectores paranormales. Todos nuestros videos de las investigaciones que venimos haciendo hasta el momento los ven en nuestro canal de YouTube, que es inspectores paranormales también. Y la fanpage de Facebook, para quienes todavía lo usan, estamos también como inspectores paranormales. Gracias, Nahuel. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Gracias, Noelia. Un beso grande. Nosotros nos vemos el martes. No, por favor. Gracias a ustedes, chicos. Un beso. Un beso. Los escucho después. Dale, cuídense. Un beso. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, Nahuel. Quedó emocionada, Noelia. Chau. Sí, todos. Chau, Nahuel. Nos vemos. ¿Gracias? Sí, estáis. Estoy temblando. Bueno, te mandamos un beso. Un beso grande para los dos. Gracias. Igualmente para ustedes. Cuídense. Chau, chau. Estamos en vivo, ¿eh? No es joda esto. No, yo te digo, mirá, de verdad te digo, bueno, vos me conoces hace tantos años. Yo no tengo experiencias paranormales en mi mochila. No, o sea, a pesar de hacer tanto tiempo que te acompaño también acá en la trasnoche paranormal, no he contado muchas experiencias paranormales porque sinceramente no las tengo. Pero sí me llamó la atención esto que me pasó porque me hizo acordar algo. Y te lo cuento. Yo cuando trabajaba con Bea Leberato, que ella es astróloga, trabajábamos juntas en un programa de radio y a ella le pasaba esto cuando quizás tenía que hacerle la carta a alguien o cuando tiraba el tarot. De repente alguien le hacía una pregunta, ella tiraba las cartas y cuando daba vuelta las cartas y empezaba a leerlas o a interpretarlas, de repente le aparecían estas sensaciones, ¿no? O le aparecía angustia o le aparecía una palpitación o sudor frío. Entonces, digo, bueno, evidentemente todos tenemos la capacidad de ser sensitivos a algo. Y hoy a mí me pasó y yo lo pude experimentar y en primera persona te estoy diciendo que cuando vos hiciste esa pregunta y Nahuel activó la Spirit Box y se escuchó, estamos, y él después le agregó, sí, 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 sí. Además, ¿no te parece que es mucha casualidad, entre comillas, si esto fuera mentira, que yo hago la pregunta con estar? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Yo usé el verbo estar. Yo usé el verbo estar cuando pregunté. Claro. Lo primero que se escuchó, estamos. Estamos. Me pareció tremendo. No existen las casualidades, chicos. No, claro. Uno puede decir, bueno, le están buscando el pelo al huevo, cada uno escucha lo que quiere, pero justo. ¿Por qué no dijo panqueque? No sé, ¿entendés? Podría haber dicho, del abanico de palabras que hay, podría haber salido cualquiera. Y sin embargo, se escuchó, estamos. Y claro, ¿eh? No fue una interpretación. No es broma, no es broma. Estamos en vivo y seguimos adelante. Pueden dejar sus comentarios. Explotó Twitter, numeral martes 13 alto miedo. Numeral martes 13 alto miedo. Y también, por otro lado, esto, esta experiencia también quizás puede abrir una puerta a que si vos tenés algún objeto en tu casa o percibís alguna energía extraña en tu casa, puedas pedir, me quedé mal de la garganta, perdón, puedas pedir que hacer una sesión de Spirit Box por Zoom junto a Bebana y a los inspectores paranormales. Esto no tiene riesgo, esto no tiene ningún riesgo, quiero decirles, ¿eh? Yo mencioné a Antonio Laseras porque sé que él dice que no pasa nada, que no hay que tener miedo. Todo lo contrario. No es el juego de la copa, ¿eh? No, obvio, obvio. Olvídense. Esto es, de última, lo que se hace acá es brindar una herramienta entre dos mundos, si se quiere, en donde uno pone una herramienta para que se canalice una voz o se pueda, o podamos ponerle una voz física a algo que está ahí, dando vueltas, uno lo puede capturar, pero no estamos ni convocando, ni invocando entidades, ni jugando al juego de la copa, ni el de la ouija, nada. Esto es completamente diferente. Esto es una investigación paranormal que además lo hace Nahuel que está muy experto en el tema, ¿no? Está experimentado, así que la verdad yo me siento segura haciéndolo. Numeral martes 13, alto miedo. ¿Qué les pareció a ustedes que escucharon en WhatsApp 11 27 84 107 3? Hola Héctor, hola gente que escucha la radio. Quería contar mi historia. Esto nos pasó hace como un mes más o menos. Es parecido a lo del poltergeist, o sea, algo raro, porque acá en casa siempre pasan cosas raras igual. Yo varias veces conté que acá, bueno, siempre vemos a un nenito, la sombra a un nenito, o escuchamos ruidos, o pasan cosas raras, o sea, nos desaparecen las cosas, se cambian el lugar, se escuchan ruidos. Pero bueno, esto fue una noche que estábamos acostados con mi marido, estaba la tele prendida como siempre. Siempre vivimos con la tele prendida, es un LCD. Nada, resulta que estábamos acostados y le digo, apaga la tele, dale. Y le digo, dale, apaga la tele de nuevo, como tres veces lo repetí, agarró y... Cuando le dije así, empezó a hacer lluvia como nunca, porque nunca pasa eso. O sea, ya no hay más, no existen más los canales donde se ponga la lluvia. Ahora es como que queda todo negro y fue, listo. O siempre hay algo en la tele, las televentas, todos esos. Bueno, la cuestión es que se puso todo lluvia, así, y empezó a hacer así como interferencia. Y yo le dije, dale, apaga la tele. Bueno, la apagó, pero fue algo re raro. Nada, o sea, me pareció muy importante contarlo porque se parece a lo del chico este. La verdad que me pareció muy raro y nada, aguante la radio y los escuchamos siempre, siempre con mi marido, porque son unos genios, es nuestra compañía de cada día. Esta noche, esta noche, no se duerme. Hoy, la noche night es... Noche Paranormal Con Héctor Rossi y Maynard Torek Noche Paranormal Hoy es martes 13 El dicho reza Martes 13 No te cases, ni te embarques Ni de tu casa te apartes Para un 2020, ni de tu casa te apartes El quedate en casa, ¿no? Había un meme que figuraba en las redes que decía Este martes es martes 13 Pero no es cualquier martes 13 Es un martes 13 del 2020 No es un año singular No es un año ordinario para todos nosotros Es un año en el que en un martes 13 Pudieron haber pasado Muchísimas cosas De las que quizás nosotros no estamos enterados Y además todavía el martes 13 no terminó Pero no vamos a hablar De cosas que nos hayan pasado Este martes 13 Si no Que vamos a hacer un poco de historia Porque está bueno saber De dónde vienen nuestras costumbres De dónde heredamos Quizás este pedazo de información Que nos dice que El martes 13 es de mala suerte ¿Por qué es de mala suerte? ¿Por qué le tendría que yo tener miedo A un día y no a otro? Bueno Parece que Tendría que ver en este tema La Biblia El tarot La caída del Imperio Romano Son todas cosas que se van juntando Y que van dando forma A este mito Lo pongo entre comillas Y con signos de pregunta ¿A este mito? Del martes 13 Evidentemente con Este Nos quedamos sin tiempo Pero Les prometo que para mañana Les voy a contar De dónde viene esta creencia De que el martes 13 es mufa O que el martes 13 Está De alguna manera Tildado Como De mala suerte Ustedes no se olviden que No sólo El martes Sino que es el número También 13 Tanto el martes Como el viernes Muchas veces Se dice martes 13 O viernes 13 Cada vez que cae Esa fecha En un día particular Tanto martes o viernes El número es el tema Más que el día Pero vamos a ver Porque el martes También es el día de las brujas ¿Tendrá que ver con eso? Bueno No lo sabemos Si vos lo querés saber Escuchá mañana tras noche Paranormal Porque hoy por una cuestión de tiempo No lo vamos a poder desarrollar Pero todos estos temas Van a entrar en la explicación Que mañana te voy a traer Sobre el martes 13 Y quizás Mira No fue casualidad Que no hayamos llegado A hacerlo hoy Porque quizás No era el día Que teníamos que hablar Del martes 13 No hay casualidades No hay casualidades Mañana te cuento la historia De por qué el martes 13 Es un día maldito Y yo les propongo escribir Así llegué a la última hora De numeral martes 13 Alto miedo Así llegué a la última hora De numeral martes 13 Alto miedo Si todavía no compraste Tu rifa bebanera Comprala ya Se va el arcade De zona Arcade Multijuegos El lunes 30 de noviembre Lo sorteamos acá La rifa cuesta 200 pesos Y también es para ayudar a Bebana Alto hizo Si te metes en mi cuenta de twitter Arroba Héctor Locutor Tweet fijado Comprá tu rifa bebanera En arroba Héctor Locutor Tweet fijado Si no Enviame un whatsapp 11 27 84 107 3 Quiero la rifa bebanera Quiero el arcade 11 27 84 107 3 Quiero el arcade 11 27 84 107 3 Quédense con nosotros Bebana Bebana Bebanaradio.com Bebanaradio.com Porque ahora Tu celu es la radio Volve a escuchar La trasnoche paranormal En Spotify Buscanos como Trasnoche paranormal Buscanos como Trasnoche paranormal En Youtube Suscribite gratis al canal Héctor Locutor Trasnoche paranormal Super trasnoche paranormal De martes 13 Numeral martes 13 Alto miedo Ese es el hashtag 13 con número Numeral martes 13 Alto miedo Vamos a volver a hablar con ella Vamos a volver a hablar con ella que estuvo el martes pasado Generó mucha repercusión Hace tiempo que no tenía tanto mensaje privado Preguntándome ¿Cuándo va a estar de nuevo la chica de las runas? Que habló el otro día Lo enganché por la mitad Bueno, genial que les haya interesado Porque la primera pregunta que le voy a hacer a ella es si el martes 13 efectivamente es un día para estar atento desde lo terrorífico o desde la superstición o no, tal vez no Y nos cambia la mirada Ella que es especialista en runas Ya estuvimos hablando el otro día Y quedó pendiente una pregunta El origen de estas runas Pero el origen del origen, ¿no? Porque el origen histórico oficial lo sabemos Pero, ¿y si hubo otro origen que no tuvo que ver con los seres humanos? ¿O con este planeta? Bueno, vamos a hablar con ella Que en Instagram es Arroba Otala con TH Guión bajo runas Arroba Otala guión bajo runas Ella que está en vivo con nosotros es Carola Bilnev en vivo Hola Carola, ¿cómo te va? Hola Héctor, buenas noches Muy bien, muy contenta Bueno, bienvenida Venís de un fin de semana a pleno con el congreso, ¿no? Exacto, sí Hoy finalizamos eso de las 23 horas Porque tuvimos un invitado de España Que bueno, que actualmente está viviendo en México Estuvimos con Juan Cambronero al final Bueno, fue una entrevista así como charla de amigos Y bueno, desde ayer Que estamos llevando a cabo este congreso De manera virtual Y bueno, realmente muy muy contenta Y muy agradecida Una re linda convocatoria Excelentes profesionales En cuanto a lo que es las runas Así que muy feliz Qué bueno, bueno, nos pone contentos Yo te había hecho una pregunta Bueno, primero antes de seguir con el tema runas Martes 13 Martes 13 Vos me dijiste fuera del aire El 13 no es un número para pensar mal La gente tergiversa todo ¿Es así? Es así porque hay mucho Hay mucho mito alrededor del número 13 El gato negro La escalera Bueno, son todas justamente como lo dice la palabra popular ¿No? Supersticiones Y en realidad el número 13 A través de lo que son las culturas más antiguas Es un número que guarda muchísima información Tanto como el número 3 Y el número 7 Porque van a marcar Cuestiones que tienen que ver con Procesos Y o periodos Ciclos Que nosotros atravesamos en nuestra vida ¿No? Por lo tanto Esos periodos O ciclos Van a estar ligados una vez más Como comentaba La otra vez Cuando me invitaste también En el programa Con Con estos Elementos externos Que intervienen En nuestro día a día Entonces el 13 Por ejemplo Guarda relación Con lo que tiene que ver con Con la luna ¿No es cierto? Y como digamos El impacto de la luna Influye en nosotros Va a tener que ver con Con ese ciclo De justamente 13 lunas Después tenemos el 7 Por ejemplo Que también marca lo que es Algo conocido como septenio Que por lo general Si uno se pone a pensar Bueno A los A los 7 años Ya camina Ya escribe Ya juega Ya canta A los 14 años Ya pasa de todo eso A la adolescencia A los 21 Ya pasa entre la adolescencia La adultez 28 ya Bueno Ya no me queda otra Que ser ese adulto Responsable O al menos intentarlo Entonces Van a marcar periodos Cortes muy importantes ¿No? Entonces Bueno Tienen Los números también Guardan Guardan Muchísima Información Con respecto A nuestro día a día Y bueno El 13 A limpiarlo Ahí un poco De todos estos Estas supersticiones Que a veces armamos ¿No? Bueno Valía la pena Entonces hacerte la pregunta Y volviendo a las runas Vos el otro día dijiste Que para vos Y me imagino Para otra gente También Las runas Tienen un origen A ver Uso la palabra Extraterrestre O extrahumano Extra Extraterrestre Extraterrestre Y extrahumano Tienen Tienen sentido Realmente Porque A ver Las runas Como hablábamos La otra vez Son este secreto Este mensaje Este susurro Que viene A través de lo que son Este Los diferentes Este Modos de De interpretación Que tenemos Nosotros Entonces Las runas ¿Qué hacen? Leen El micro Cosmos O sea Nuestro universo Interno Tu universo El universo de Héctor El universo mío El universo de Carola Y en ese universo Se ve reflejado Todo lo que pasa En el macro Y viceversa También Entonces Cuando uno Hace Esta 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 lectura Cuando uno hace Esta lectura De las runas Puede venir Muchísima Información Las runas Van a leer Y van a ser Nuestro inconsciente Expresado De una forma Completamente Cruda Así Sin filtro Y A lo largo De lo que son Los años Que yo Vengo Bueno Profundizando En todo esto El hecho De cómo Bueno Que lo conté En el otro programa Cómo llegan a mí Y todo Buscando 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 No hay Un punto De partida Y el único Punto De partida Que hay Más Antiguo Con respecto A ellas Tiene que ver Con lo que También mencioné Sobre lo que es La región De la Mesopotamia Que tiene que ver Con una de las Civilizaciones Más antiguas Y si nos Remontamos A ese Territorio Aparecen Los fenicios Aparecen Los sumerios También con sus Alfabetos Bastante particulares Y En ese Terreno Se cree Que llegaron Unos seres Que de hecho En lo que es La arqueología Se los ve Con alas Con unas alas Enormes Algunos tienen Cabezas Como de ave O de reptil Y se los asocia Con esta Energía Antigua Bueno Mismo como pasa En Egipto No es cierto Que uno lo ve En las diferentes Deidades Que hay en Egipto Que muchos tienen Cabeza o forma Animal O son como Si fuese un animal Mitológico Justamente Que tiene como Diferentes compuestos ¿Qué pasa? Se cree que Antes de que La Tierra Fuese Esta Tierra Que habitamos Hoy por hoy Había Había dentro De lo que es El sistema Otros planetas Se sostiene Que Marte Fue Un planeta En el cual No se va a poder Habitar Sino que Ya se habitó Se pudo habitar Y se cree Que ese planeta Sufrió Una transformación Tan, tan, tan Grande Que terminó Secándose Por completo Como está Hoy por hoy Por eso Eso que Encuentran Vestigios En la superficie De lo que Pueda haber sido Un canal De un río O una parte O una parte Donde Pueda haber Estado Un lago Y la realidad Es que La vida En el sistema Existe Hace Miles y miles De años Y acá En este Planeta Tierra Este planeta Antes era Muy diferente A como es Ahora A través De lo que Es la presión Y los componentes Que tiene Bueno Fue Cambiando Muchísimo Y Realmente Sería muy Al menos Desde mi visión Sería como Muy Ilusa Si creyera Que Nuestra Especie Digamos Como especie Evolucionada Es la única Que Existe En En todo el sistema Solar ¿No? Claro Por lo tanto Las runas Yo Tengo la creencia De que sí De que no De que no Nacieron en la tierra Sino que Encontraron La forma A través De Seres Que vinieron A la tierra A través De esos seres Que vinieron A la tierra Cuando empieza A estar La especie Humana La especie Humana Las empieza A adoptar Porque cuando Uno recorre El Futhark Ve que No solo son Una letra Un método De adivinación Sino que son Mucho más Y de hecho Bueno Fue algo De lo que traté Hoy En mi ponencia En el Congreso Y uno empieza A ver Que Que el orden Que creemos Que hay acá Está como Regido por algo Mucho más grande Que es una Una supra Conciencia Y Fabuloso Y cuando Cuando expusiste Esto ¿Cuál era El feedback De la gente? Digo Porque Había respuesta Hubo Este Del otro lado Algún feedback Que tuviste inmediatamente Con comentarios Con vivo ¿Cómo fue? Si Fue Bueno Yo estaba Haciendo la Conferencia Todos estos días Las conferencias Fueron en vivo Salvo una o dos Por cuestiones De horarios Y El público Podía interactuar En lo que era El chat Hacer consultas Preguntas Compartir Lo que quisieran Y Realmente Muchos quedaron Quedaron Sorprendidos Por Por lo que Presenté La realidad Es que Igual hubo Muy buen Material En todo En todo El congreso Pero desde Mi lugar Era traer Algo que No se ha visto Nunca Que es Como a través De una De las runas Que es la runa Del hielo Uno puede Acceder Al portal Como le Llamé yo El portal Del alma Entonces Atrás de la runa Del hielo Uno puede Atravesar Un portal Mediante el cual Puede llegar A verse A uno En este tránsito En tránsitos Anteriores En otros planos Porque la realidad Es que los planos Están como Como capas Son dimensiones Entonces uno Los portales Es cruzar Esas dimensiones Y uno lo puede hacer Requiere Disciplina Y requiere Bueno Un trabajo Importante Como Como bueno Como cualquier Otra Otra área Por ejemplo No sé En tu caso Obviamente Supongo Estudio Tiempo Y en este caso Lo mismo Bueno Todo lo que nosotros Nos propongamos Hacer Si lo queremos Perfeccionar Nos va a demandar Tiempo Energía ¿No es cierto? Y esa disciplina Y a través de este portal Uno puede ver Su alma En base a lo que es En base a lo que fue Y es increíble Y es increíble Porque depende De la práctica Que uno tenga Puede Puede verse Muy 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 Antiguamente Y puede ver Lo que Lo que transitó Su alma Varios Varios años Atrás O cientos de años Atrás Y es una experiencia Realmente Maravillosa Y ahí Uno entiende Que este sistema De runas Puede No ser Humano Claro Porque tiene Un nivel de conciencia Muy muy alto Entonces Si es humano Estamos hablando De un humano Con una conciencia Súper desarrollada Y si No es humano Bueno Tendría como Mucho más sentido Y sería Mucho Mucho más Lógico Digamos La verdad Es súper interesante Y vamos a estar en contacto Con vos Carola Si querés La semana que viene Para seguir Hablando de runas ¿Cómo hacen? Te invito a dar nuevamente El Instagram Para que te sigan Y otra manera de contacto ¿Cómo hacen para encontrarte? Para encontrarme Me pueden buscar Por Instagram El Instagram Es Arroba Otala O-T-H A-L-A León bajo Runas Ahí Tienen información Todo lo que voy haciendo Los cursos Los talleres Bueno Va a estar todo el material De lo que fue El congreso También Luego En el canal De YouTube Vamos a ir subiendo Cosas con respecto A eso Y Bueno Básicamente ahí Es la verdad Que el medio Por el cual Más Me manejo Sinceramente Gracias Gracias Carola Te mandamos un beso Grande Gracias por estar Con nosotros Gracias a vos Hector Nos vemos la semana Que viene Beso Nos vemos Chau 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 Carola Vilnev En vivo Con nosotros En otra Trasnoche Paranormal En vivo Usamos numeral Martes 13 Alto miedo Todos tenemos Una historia Sobrenatural Para contar Noche Paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorell Noche Paranormal Señoras y señores En este super programa Que tuvo de todo Y todavía no terminó Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral Martes 13 Alto miedo Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral Martes 13 Alto miedo Si todavía no te suscribiste A Bebana Radio www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir 150 pesos por mes Nos ayudas a seguir al aire En efectivo Rapi Pago Pago fácil Cobro Express Por Paypal Por Mercado Pago Con tarjeta Wallah Desde otro país Con Western Union Suscribite y ayudanos A todos los que nos escuchan En el exterior Por favor Ayúdenos Con su donación Bebanera Con su suscripción Bebanera Ahí se meten En www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Y elijan Paypal Todos los que tengan Paypal Y puedan ayudarnos www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Señoras y señores Se viene mi nuevo curso De locución El viernes 23 de octubre Abrimos el nuevo curso En 10 días Podés elegir cursar A las 4 de la tarde O a las 7 de la tarde Los viernes Conmigo por Zoom Si te interesa El curso de locución Escribime también En Whatsapp 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Héctor Quiero data del curso Con mucho gusto Te la paso por Whatsapp 11-27-84-107-3 Historia central Retro En el aire Esta es La historia real De Sonrisa diabólica Contada en primera persona Hace varios años Una de mis mejores amigas Laura Tuvo un intento de suicidio Ingirió todo tipo de pastillas En su casa En la que vivía sola Yo vivo cerca Y justo la iba a visitar Un rato después De lo que hizo Le salvó la vida Esa casualidad El que yo tuviera una copia De las llaves de su casa Y que la ambulancia Llegase rápido Le hicieron un lavaje De estómago en el hospital Y la tuvieron unos días allí Por la obra social Fue derivada Luego a un neuropsiquiátrico Privado Donde evaluarían Cuánto tiempo Debería ser internada Hasta que pasase Aquella fase De su depresión Y pudiera valerse Por sí misma Nuevamente Sus padres Vivían en el conurbano Y ella Se había mudado A capital Hacía unos meses Alquilaba un PH De dos ambientes Con un patio pequeño Dije que vivía sola Pero en realidad La acompañaba guasón Así lo había llamado ella A su husky siberiano Porque sostenía Que ese perro Siempre ríe No solo nunca Lo había visto sonreír A ese animal Sino que además Me caía bastante mal No puedo decir por qué Era una sensación extraña Para colmo de males Como si no estuviera Suficientemente abrumado Por lo que le pasaba A Laura Debía ir a alimentarlo En su ausencia Y recolectar La correspondencia Sus padres Se encargarían De pagar las boletas Y el alquiler En su ausencia Todavía indeterminada Aquel perro siberiano Era realmente detestable Miraba fijo Cada movimiento mío Por la casa Y el patio Como si desconfiara O planeara algo Sé que suena paranoico Pero es lo que yo sentía Allí en el fondo Él tenía su cucha Era una de esas casitas De madera hecha Para perros Ubicada bajo el alero Junto al garage Allí Yo le dejaba la comida Y bastante agua Como para que tirara Todo un día Así fue por pocos meses Hasta que a Laura Le dieron el alta De la clínica Ella nunca quiso Decirme por qué Quiso hacerlo Cuál había sido El detonador Siempre nos contábamos Todo Pero se había vuelto Extremadamente cerrada Con esto Simplemente decía Que no quería hablar De eso Y que cambiaba Repentinamente De tema Dicen que con el diario Del lunes Todos vemos los signos De aquel que estaba Deprimido Y cometió lo que Ella había hecho Pero ni antes ni después Vi signo alguno Que delatara aquello Simplemente Es como si un día Hubiese decidido Tomar esas pastillas Como si fueran caramelos Y al poco tiempo Volviese sin cambios A lo que ella era antes Sin ningún signo O sin ninguna actitud Que diera a entender No solamente Que intentaría suicidarse Sino que siquiera Estaba deprimida Tenía algunos bajones Como cualquiera de nosotros Los tiene Pero nada significativo Ni siquiera para ella Con todo lo que la conocía Como para que intentara Quitarse la vida Un solo cambio Fue el que noté Con el correr de los días Aunque fuese a visitarla Siempre estaba leyendo Un libro Del que nunca se separaba Cuyas tapas Había cubierto Con papel madera Y se negaba A decirme Sobre qué refería Y trataba Aún más cariñosamente A su siberiano Que todavía me seguía Con una mirada extraña Yo seguí visitándola A diario Su psiquiatra Me había citado Cuando la externaron De la clínica Para que le reportara Lo que creyera pertinente Y como su mejor amigo La acompañara Lo máximo que pudiera Dentro de mis posibilidades No me pareció Sin embargo Algo digno De comentarle por teléfono Que Laura Leía un libro Cuya tapa Cubría con papel madera Y que trataba Con más cariño A su perro El tiempo corrió Y ella pudo Volver al trabajo Tras la licencia Por enfermedad Que había tomado Tras aquel trágico hecho Sus padres Y hermanos Que al principio Estaban aterrados Y muy preocupados Con la decisión Que había tomado su hija Ahora Estaban mucho más tranquilos Y también más cercanos A ella Luis Su papá Era especialmente Quien más Se hacía cargo De apoyarla Era un empleado bancario Jubilado Y Laura Única mujer Entre sus cinco hijos Era su debilidad Aunque ya hubiera pasado Los treinta y pico Seguía refiriéndose A ella como La nena Un viernes por la tarde A los pocos meses De haber retomado El trabajo El psiquiatra de Laura Me llamó al celular Hola Javier Quería comentarte esto Antes de darle a conocer Esta decisión a Laura Para que la vayas conteniendo Hasta que ocurra Junto a la psicóloga Que la trata Notamos que Laura Está presentando síntomas Por fuera de la depresión Que se acercan A otra patología Un poco más grave No te asustes Pero lamentablemente Vamos a pedir Una nueva internación Porque no responde Muy bien A la nueva medicación Y esta nueva situación Podría llegar A ser dañina Para ella Y también para otros No voy a negar Que me preocupó Bastante esto Le pregunté Al psiquiatra Si alguien más Estaba al tanto Solo sus padres Y su jefe inmediato A quien le pedí Que formalizara Otra licencia Por enfermedad Cuando se efectúe La internación Porque es un formalismo Que me pide la obra social También solicité Que le otorgaran Unos días previos De licencia Con la excusa De un adelanto De vacaciones Para que esté en su casa Cuando se la vaya a buscar Vos quedate tranquilo Solamente necesitamos Que la acompañes Como amigo Tal como lo estuviste Haciendo hasta ahora Sos un gran sostén Para ella Como también es su familia Me despedí de él Y llamé a Luis Muy apesadumbrado Me confirmó Lo que me había dicho El psiquiatra Me dijo que la internación Sería en una semana Y que estaría en la casa Para cuando ocurriera Me pidió por favor Si podía hacerme cargo De Guasón Hasta que ella saliera Otra vez de la internación Accedí a regañadientes Ese perro Me era un collar de melones Me caía horrible Aún sin causa explícita Cuando Laura volvió Del trabajo Ese mismo viernes Me mandó un mensaje Fui a su casa Y me comentó Que le habían adelantado Una semana de las vacaciones Y que le había parecido Muy raro Yo me hice el boludo Pero sentí que me miraba Como si supiera Que había hablado Con su psiquiatra Esa mirada extraña Me recordaba a algo O mejor dicho A alguien El siberiano Dicen que las mascotas Se mimetizan Con sus dueños Pero esta vez Parecía que ocurría A la inversa Que Laura Se mimetizaba Con Guasón Yo pude trasladar El trabajo De la oficina A casa Por aquella semana Por lo que me pude Quedar bastante tiempo El libro Eran las once De la mañana Y estábamos esperando A Luis Que vendría a almorzar Ella se había ido Al patio A tomar mate En una reposera Mientras lo esperábamos Estaba mirando La nada Y acariciando Al perro Yo de curioso Abría el libro Por las primeras páginas Tratando de que Ella no me viera El título El título estaba El título estaba En árabe Kitab Gemí Alenat Libro de todas Las maldiciones Cuyo autor Era un ocultista De medio oriente Llamado Aiptizama Al-Kar Ni siquiera Me fijé la tapa No deseaba Que Laura Tuviera algún problema Antes de ser internada En ese momento Sonó el timbre Voy a abrir yo Laura Quedate tranquila Era Luis En la puerta Y en voz baja Le dije que había visto El título de aquel libro Y que estaba preocupado Él se puso igual Pero decidió Que hablaría al respecto Con Laura Después del almuerzo Mientras Luis Hacía en el patio El asado que había traído No pude resistirme A preguntarle En la cocina A Laura Que era ese libro De todas las maldiciones De ese árabe loco Javi No me vas a hacer Una escena con eso Ya me recuperé Estoy mejor Nada más es un libro Que saqué De la biblioteca Del neuropsiquiátrico El bibliotecario Me dijo que había hablado Con el director De la clínica Y que podía Llevármelo a casa ¿Pero para qué querés eso? Necesitas ponerte mejor Y distraerte No leer pelotudeces De un árabe limado Al menos escribe bien Es del siglo XVII Pero lo publicó Hace poco Una editorial chica Está bueno Qué sé yo Por ahí sale algo interesante Tiene lindas ilustraciones Ah, me olvidaba No hace falta Que te hagas el boludo Ya sé por mi jefe Que en estos días Me vuelven a internar Yo no sabía Qué responderle Pero ella continuó Quedate tranquilo Algo andará mal Gracias por hacerme el aguante Te quiero Luis nos llamó Ya estaba a punto El asado Y nos fuimos a comer Al patio Al terminar el almuerzo Al terminar el almuerzo Y mientras se fumaba Un cigarrillo Laura le pidió al padre Si podía acompañarla A la pieza Le dijo que tenía Que hablar con él Mientras Llamó a su perro Y se llevó Aquel libro desagradable Guasón Dejó de comer Los huesos del asado Y se fue detrás de ellos Moviendo la cola Por primera vez Me pareció Que Laura tenía razón Me pareció Que Guasón Realmente reía El primer indicio De que algo andaba mal Fueron los insultos A los gritos Que estaba diciendo Luis Él era un tipo Chapado a la antigua Era mucho Si le había escuchado Cinco puteadas En todos los años Que lo conocía Luego Siguieron los ruidos De cosas rompiéndose Los ladridos de Guasón Y los gritos De dolor de Luis No podía oír a Laura Corriendo Fui a abrir La puerta de la pieza Pero estaba cerrada Con llave desde adentro Laura, ¿qué pasa? Abrí, carajo Ayúdame Respondió en un gemido Luis No escuchaba para nada a Laura Volví a correr hasta el patio Tomé el celular Y llamé a la policía Les dije lo que estaba ocurriendo Y expliqué que mi amiga Era una paciente psiquiátrica Próxima a ser internada Que por favor se apurasen Mientras tanto Podían escucharse los gritos Que salían de la habitación Cuando corté Vi que Laura salía Cubierta de sangre Por la puerta de calle Y se iba corriendo Tomé la cuchilla Ya que había usado Luis Hacía un rato para el asado Y fui despacio hasta la habitación Temía que Guasón me atacase Ojalá nunca hubiera ido a ver eso La situación Era dantesca La persiana estaba cerrada Por lo que la habitación estaba en penumbras Solo entraba la luz Que llegaba desde la cocina Cuando puse el flash del teléfono Para iluminar Pude ver las paredes Cubiertas de sangre Repletas de salpicaduras rojas Que chorreaban hasta el suelo Donde el cadáver de Luis Estaba tirado y desmembrado Un brazo estaba en un rincón El otro sobre la cama El rostro Era irreconocible Y las entrañas Salían de su torso Y Guasón Ese perro siberiano Repugnante Me miraba fijamente Con los ojos bien abiertos Y una demasiado humana sonrisa En su cara De su hocico Baneado en sangre Salía una sonrisa Demente Cerré rápido la puerta La trabé con el picaporte Con una escoba Y me fui corriendo De esa casa Paré a las dos cuadras Para ver cuándo llegaba la policía Cuando llegaron Me animé y fui Guasón ya no estaba en la casa Laura nunca más fue hallada Lo único faltante en la casa Aparte de la cordura Y la vida de su padre Eran su celular Sus ahorros Y el libro De todas las maldiciones De Aiptizama Alcal Tuve que declarar Toda aquella tarde En la comisaría Y asistir a Betty La ahora viuda y madre De una hija fugitiva Y totalmente demente Pero eso no fue Lo último que supe de Laura El martes Dos días después Me llegó un mensaje De Whatsapp Era un número Que no tenía agendado Pero supe al instante Que era ella Javi No me arrastres Voy a estirar este chip Cuando te llegue el mensaje Reenvía esta foto Que te mandé No quisiera que recaiga En vos la maldición Aunque te suene paradójico Todo fue un ritual Para alejar la locura Sé que ahora Voy a estar mejor Te quiero Basada en hechos reales De Vanaradio.com De Vanaradio.com Porque ahora Tu celo Es la radio Señoras y señores Otra noche más De Trending Topic Nacional Tendencia en la Argentina Numeral martes 13 Alto miedo Numeral martes 13 Alto miedo Tendencia en el país Pueden seguir usando el mismo hashtag Numeral martes 13 Con número Alto miedo Numeral martes 13 Alto miedo Porque ya viene el bonus El programa del martes pasado Para seguir juntos Hasta las 3 de la mañana Acá en Bevana Radio Acá en concepto Y obviamente Suscríbanse para ayudarnos A seguir al aire www.bevanaradio.com Barra Me quiero suscribir En esa web www.bevanaradio.com Barra Me quiero suscribir O por whatsapp al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme a Bevana 11 27 84 107 3 Y compran la rifa Bevanera Porque se viene el sorteo Del arcade May Si que lindo Se viene el sorteo Del arcade El último de este año Calculo que va a ser Porque este año voló Absolutamente Es un arcade hermosísimo Con más de 16 mil juegos Te puede llevar a tu infancia A tu adolescencia Cuando ibas a Sacoa Tu por ejemplo El otro día viste Que hablábamos de olores Y sabores Y eso Bueno Yo me decís arcade Y me viene a la mente Sacoa Bueno Tenés Dentro del emulador de juegos Del Bevan Arcade Tenés el de Sacoa O sea que ahí adentro tenés El Wonder Boy Tenés el Tetris O sea Todos los que vos jugabas Es el que yo más uso El de Sacoa Tengo que confesarlo Porque es el que tiene Todos los videojuegos Que yo usaba Cuando era chiquita Y me pasaba horas Y horas en Sacoa jugando Así que ese arcade Puede ser tuyo Si compras la rifa Bevanera Hay un tweet fijado En la cuenta De arroba Héctor Locutor Podés ir ahí Y comprar la rifa Para asegurarte Tu lugar en el sorteo Que es el 30 de noviembre Si, lunes 30 de noviembre No falta tanto Mes y medio Pasa volando Pasa volando Que bárbaro Así que a comprar la rifa De Vanera Mirá quien viene Mirá quien viene volando Es una consola sagitariana Hay que decirlo Del 30 de noviembre Ah si, si, si Y él llega volando También obviamente Por los cielos de Buenos Aires En esta super noche De martes 13 Que se termina El martes 13 Y que viene él A traer la alegría Y la reflexión Arroba Centu el Águila Bienvenido Centu Muy buenas noches Mis queridos amigos Papi y Churro No te dije nada Estos últimos días Pero la semana pasada Con tus gorros Y tus arlequines Hubo repercusión En las redes Porque yo subí las fotos No me jodas Si No jodas De verdad te digo No jodas Que barbaridad Bueno escuchen esto Todos vieron el programa De Mirtha Legrana Hace mucho que no está Al aire de ella Pero si recordamos La frase del final De como te ven Te tratan Si te ven mal Te maltratan Y yo quiero Transformar la frase En una pregunta Que me hago Y que les hago Como te ven Te tratan Primero se lo pregunto A la gente que nos escucha A vos que estás ahí Como te ven Te tratan Lo pusiste en práctica Si vos te sentís mal O estás medio bajón O estás tipo de auto boycott Te tratan mal O sea te va todo mal Y cuando vos te sentís bien Fuerte Poderoso Potente Seguro de vos O seguro de vos mismo O misma Cambia Y empiezan A abrirse puertas Es así Como te ven Te tratan ¿Cuánto de verdad Hay en esa frase Sentú? La verdad que a mí No me significa mucho Porque sinceramente No sé Me parece una cuestión Más de cáscara Una expresión así O sea como Como que Ahí lo que primerea Es todo el mundo De la apariencia ¿No? O sea A veces no es Que vos estés Por ejemplo Para una persona Digamos O sea Para el acontecer De una persona Verte a vos Y decir Estaba joneado Tal vez no No es que yo te baje Estoy en un momento De resignificación Un momento Digamos De pe Y no tiene nada que ver Con lo que el otro mira A mí parece Demasiado Demasiada cáscara Una expresión así La verdad que No es Un silogismo lógico Que me muestre Mucha Mucha Inteligencia En lo particular Nunca me gustó Esa expresión Nunca la utilicé Y me pareció Digamos Más hueco Que otra cosa Ah Lo voy a hacer enojar Ahora ¿Cómo lo voy a hacer enojar? ¿A quién? A vos ¿Por qué? ¿Qué? ¿May piensa distinto? A ver A ver Sí Sí Ay me gusta también decir Estoy en las antípodas Me gusta decir esa palabra Sí Yo sí creo que Como te ven Te tratan Porque el primero Que se trata El primero Que se trata mal En este caso Ponele O bien Es uno Entonces Creo que Que uno acompaña Con determinada energía Y sin querer Estoy hablando de un idioma Que no No es que Che Sentú vení Puteame Porque ya me siento una basura Necesito que me maltrates No O sea Creo que sí Hay un idioma Un lenguaje Más que un idioma Un lenguaje No expresado En palabras Que tiene que ver Con el permiso Al otro De que te trate mal O te trate bien Desde No sé Desde entrar a un lugar Con determinada actitud Hasta Si hablas Si no hablas Si te pones colorado Si no Me parece que sí Que nuestro cuerpo habla A pesar de que no No imitamos una palabra Y muchas veces sí Como te ven Te tratan Capaz que la frase está mal ¿No? Porque Como te ven Te tratan Pone el foco En que la mirada Del otro Es más importante Que yo mismo ¿No? Digo Como me ve el otro Me va a tratar Y yo no existo En esa frase Yo lo que veo Es eso Que decís Vos A mí qué carajo Me importa Lo que mira el otro Pero capaz que la frase Capaz que la frase está mal Mirá como La voy a cambiar Porque anoté otra Y si la frase fuera Como me veo Me tratan Ahí está Yo es lo que pienso Sí, sí Como me veo Me tratan Bueno Esa es la perspectiva Ahí sí yo coincido con May Pero la primera No, no, no Sentú ya está Mantenete No, no Pero está bien Porque Sentú La tomó literal Y yo también Obvio No interpretó lo que dijo Esta chica ¿Dónde está? Está con Bracatelli Está con Bracatelli Me muero No, no Era joda Era joda Pero sí Yo creo que Si la reformulamos Vamos a estar de acuerdo A los tres Como me veo Me tratan Y ahí te resuena más Sentú Y claro Porque si vos entras Perdedor Sonaste Más allá Que también hay circunstancias Que el otro te puede ver Perdedor Y no te avasalla Claro Me parece que también Quizás en el mundo Donde se tiene que mover Usted Es un mundo muy competitivo Esto sí haya que tenerlo en cuenta Yo como soy Vamos a decir Un carozo De verdulería ¿Viste? En el común cotidiano No sé No veo que haya tanta Tanta mirada Digamos De competencia Pero creo que En el ambiente artístico En donde ustedes se mueven Sí Digamos Tenés gente Que realmente Son unos soberanos Soretes Que están esperando Ver dónde pegarte Porque eso se ve Y se intuye Pero creo que En el común de la vida Más allá Digamos De cuando Vos abrís las puertas En la familia En los amigos En la sociedad No sé si están así De que haya gente Que esté buscando A ver dónde Te voy a pegar Para que te duela Es más Yo creo que Cuando uno También va eligiendo En ciertos momentos De la vida Dónde desarrolla Su vida Si yo sé Que en un ambiente Tengo un tsunami De turro Yo sé que es un ambiente Que no voy a ir Entonces también Es como me veo Es como me veo Y donde quiero Que me vean Ojo Porque yo soy dueño De mi vida Pero capaz que te pasa Yo te entiendo Lo que decís Porque vos estás hablando De personas que yo elijo Que estén en mi vida Pero capaz que en los laburos Yo no puedo elegir No ir a laburar más Y estar rodeado En cualquier laburo Tipo cuando hay La posibilidad De un ascenso O de competir Por un puesto Aparecen estas personas Sí Y también Aparecen en la medida Que vos dejás Que aparezcan Ahí también También coincido Sí En la medida Que vos le des entidad ¿No? Claro Porque vos sos dueño De tu vida De tu historia De tu persona Y a vos nadie Te puede relegar Tu dignidad Querido amigo Ni a vos Ni a mí Ni a nadie Yo puedo entender Que hay que elaborar Todo lo demás Pero cuando vos tenés Que poner sombrero Lo ponés Escuchame Nosotros somos Somos personas Que queremos crecer En un milag Pero esclavo no La esclavitud Ya se ha volvido Hace bastante tiempo Esclavitud física Emocional Intelectual Y afectiva Bueno Yo creo que quedó Bastante claro Obviamente los queremos leer Numeral Martes 13 Alto miedo Si quieres escribir En twitter Numeral Martes 13 Alto miedo Con mucho gusto Vamos a leer Tu propia reflexión Pero ahora Llegó el momento De la bendición De Alejandro Centurión Luis Ochoa Gamer 86 Nuevo G Y cada uno Y cada uno Y cada uno de los que En esta semana Hemos empezado A ser parte De este momento Volvemos a recordar A reconocer A rememorar Todas las instancias De nosotros Nosotros nos hemos parado En una circunstancia Difícil Y hemos aprovechado Esa dificultad Para crecer En capacidad En conocimiento En talento En fortaleza En esperanza En superación En la decisión De poder también Nosotros Marcar en ese lugar Nuestra presencia Nuestra historia Nuestras condiciones Nuestros talentos Nuestros valores Nuestra esperanza Dios también En este descanso Quiere marcar a fuego En nuestra vida En nuestra conciencia Todo lo que tenemos Para poder escribir En esta historia Que nos corresponde escribir La historia Que en el amanecer De hoy Vamos a volver a narrar En primera persona Porque esta historia La construimos Con valentía Con claridad Y con esperanza Un gran abrazo Y el descanso Para cada uno de nosotros Y la bendición De Alejandro Centurión En esta super noche De martes Si llegamos al final Pueden seguir usando Numeral martes 13 Alto miedo Y volvemos mañana May Hasta mañana chicos Un placer Como todas las noches Que descansen Centú Mañana nos vemos Mañana nos vemos Un gran abrazo Y que tengan Un muy buen descanso Todos Señoras y señores Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau Hasta mañana Bueno Que cagazo Con las historias Ahora si Después de la bendición De Cento Elaina A dormir Que mañana Hay que levantarse Temprano Y abrazame Hasta que vuelva Héctor Por favor Último bloque Grabado Como nos desfasamos Mucho con el tema De los inspectores El bloque es cortísimo Pueden seguir En trasnoche 26 Pueden seguir acá En concepto 95.5 Con el bonus O en bebana No les leo un cuento Les dejo una frase En el amor En el amor Si hay duda Es no El amor No es duda El amor Es certeza Si estás teniendo Una relación Con alguien Que duda De lo que le pasa Si no sabes Si te ama o no Entonces no te ama Porque el amor